Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo día de banquito. Vamos a continuar nuestro banco histórico de ginecología. Bueno, yo sé que todos estamos en un momento así recontraocupados de la preparación. Hay ruido político por todo lado. Justo ahí estaba viendo que Putin ya reconoció la independencia de los poblados del este de Ucrania. La guerra es cada vez más inminente. Entonces, yo creo que si bien es cierto que estamos en un contexto de preparación y todo el tema, no es bueno que nos salgamos del marco global en el que estamos. Ya eso es algo muy crítico, es algo muy grave que está pasando. Y bueno, pues así es, ¿no? Así es. Hay que esperar y hay que seguir viendo cómo se desarrollan las cosas allá. Por aquí en casa ya más o menos está todo un poco más tranquilo. Ya los... Al parecer van a bajar un poco el tema de las restricciones por el tema de las mascarillas. No, entonces creo que está perfilándose bien la cosa. Les comento esto básicamente porque todo el mundo está nervioso si es que la fecha del examen, no sé, va a tener algún cambio y todo. Entonces, siempre les digo, mientras no haya ninguna cosa abrupta en cuanto al tema político como lo que hemos visto y no se vuelva otra vez a problemas del confinamiento por el COVID, no debería haber ningún problema. Sin embargo, para los que me preguntaron, el tema de la coyuntura internacional, si llegara a desencadenarse, sí, podría ser un poco complicado y podría alterar muchas, muchas cosas. Que no creo que lleguen hasta el examen, a eso sí difícil, ¿no? Así que por lo visto, so far, hasta ahorita, todo está tranquilo. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase de ayer del banco de gineco, ¿correcto? Yo creo que si ustedes cada día pueden mantener el ritmo de las preguntas y sobre todo dedicarse a estudiar aquellas que fallan y las que no, yo creo que no debería haber problema para que en tiempo terminen el banqueo. Otra cosa importante que no les dije en la clase pasada es que es necesario por lo menos banquear tres a cuatro veces todo el banco para decir que uno está preparado. A veces creen que con solo una pasada basta y no es así. ¿Ya? Por lo menos tienen que banquear tres a cuatro veces y obviamente espaciado, ¿no? Entonces lo que van banqueando ahora en gineco, ¿no es cierto? Estamos febrero, pues, ¿no es cierto? Ya, fines de febrero. Entonces tienen que darles un cacho de tiempo para que el cerebro se olvide un poco y luego retoman. Entonces en dos a tres semanas deberían retomar lo que están banqueando ahora. ¿Ya chicos? Entonces creo que eso sería el consejo del día de hoy que les podría dar. Bien, bueno, sin más que decir, ya empecemos de una vez a nuestro banco. Acompáñenme. Bien, continuamos. ¿Cuál es la causa más común de dolor pélvico cíclico? Entonces el síndrome adherencial no es cíclico, la adenomiosis sí, la miomatosis puede. El síndrome premenstrual como tal no son cambios dolorosos, sino son más bien cambios de humor, hinchazón. O sea, no es tanto clínica de dolor, ¿ya? Y el dolor premenstrual que aparece es un dolor leve, tipo cólico, que se va con la regla y no califica entonces como un dolor pélvico como tal. Y la endometriosis también. Entonces de estos tres recuerden que por frecuencia el que más hay es la endometriosis. ¿Ya? La clave correcta es la E. Y bueno, la gran mayoría lo ha marcado. ¿Ya? La clave correcta es la E. Porque es lo más común. Bien, la, como les dije, la miomatosis y adenomiosis pueden dar dolor pélvico, pero usualmente no es cíclico. ¿Ya? Usualmente no es cíclico. Sobre la endometriosis, marque lo incorrecto. ¿Tiene relación inmunológica? No. ¿Se asocia con el ciclo? Sí. La ubicación más frecuente es tromba y ovarios. Correcto. El diagnóstico se hace por biopsia, por la paroscopía y hay tres tipos de placas endometriales en función de la profundidad. Entonces no tiene nada que ver el origen embriológico. O perdón, inmunológico. ¿Ya? ¿Cuáles son sus tres teorías? La teoría de la implantación. La teoría de la inducción hormonal. ¿Correcto? Y la teoría de la menstruación retrógrada. Son los tres, las tres teorías para la endometriosis. No hay teoría inmunológica. Los que han marcado placas endometriales. Sí hay tres tipos de placas endometriales. ¿Ya? Las superficiales, las profundas y las de fijación a los ligamentos. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente de la endometriosis? Tiene que ser el dolor. ¿Ya? El dolor. Entonces la única que tenemos para marcar acá es el dolor. Que es lo primero que aparece. Y bueno, 86% de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo. ¿Y dolor anexial? No, muchachos. No tiene nada que ver el dolor anexial. No. Dolor anexial, la endometriosis, mejor dicho, duele en cualquier lugar de la pelvis y es un dolor referido. No necesariamente es anexial. Bien. Una mujer de 21 con dolor tipo cólico en fosilidad izquierda, el tacto vaginal, una tumoración de 6 por 5 que es grande. Pero es blanda, lisa y dolorosa. La tumoración tiene un fondo hipoecogénico con múltiples ecos lineales. O sea, son fibrina coagulada. Eso es en vidrio esmerilado. ¿De quién es eso? Del endometrioma, ¿no? El endometrioma tiene esa típica imagen al ecografía. Y nuevamente, miren, tan solo tres alumnos no han marcado la clave correcta. Pues, ¿no? Hay consenso. Es una pregunta muy fácil. ¿Cuál es el síntoma cardinal para la endometriosis? El dolor. No se olviden. El dolor. Y el dolor pélvico, como ves acá, y tienes dismenorrea acá. ¿Qué marco, profe? Marca dolor pélvico. Porque el dolor pélvico implica la dismenorrea secundaria, implica la dispareunia, implica la disquexia y todos los dolores que se asocian. Así que mejor clave es la E. Entonces, como ven acá, muy pocos han marcado la clave correcta. ¿Qué, profe? ¿No es dismenorrea? Ya. Entonces, acá les voy a explicar por qué no es la clave B. Primero que nada, lo primero, que tienes que saber que hay dos dismenorreas, primaria y secundaria. Entonces, la endometriosis es dismenorrea secundaria, por si acaso. Entonces, acá ya tienes ahí una duda. Lo segundo, la endometriosis te da dismenorrea, pero también te puede dar disquexia, dispareunia, disuria. Y todos esos son dolores en la zona pélvica. Entonces, los tipos de dolores de una endometriosis son más, van más allá. ¿Correcto? Entonces, la clave correcta es la E. ¿Ya? Dolor pélvico. Dolor pélvico. Dismenorrea es peor clave que la E. No digo que no es, pero es peor clave. Si les hubieran puesto dismenorrea secundaria, ahí sí yo hubiera marcado dismenorrea secundaria. ¿Ya? Porque de todas maneras es más específico, pues, ¿no? Que dolor pélvico a secas. Sin embargo, no se animan a poner esa clave porque el síntoma de la endometriosis es dolor pélvico crónico. ¿Cuál es el diferencial del dolor pélvico agudo? La enfermedad o disfunción menos probable a considerar sería. Entonces, dolor pélvico agudo puede ser si se infarta un leiomioma, si se rompe un ectópico, si hay epi o si sangra un quiste. Pero la endometriosis no va a ser aguda, pues. Siempre es crónica. Entonces, la E es la clave correcta. Entonces, acá muchos alumnos se han confundido y creen que la degeneración del leiomioma no es dolor pélvico agudo. Sí es. Pero, ¿qué degeneración, profe? La degeneración roja o hemorrágica o carnosa. La que ocurre en la gestación. Y es más, es causa frecuente de cirugía en la gestante. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes no corresponde a la endometriosis moderada severa? Recuerden, la endometriosis da infertilidad o subfertilidad, dismenorrea secundaria, dispareunia, dolor pélvico crónico. Pero si ya tienes bastante tejido endometriósico en el ovario, vas a elevar el CA 125. No puede estar disminuido. Eso no va. Bien, entonces la mayoría está de acuerdo con que el CA se eleva, pues. ¿No? El paciente acude con dispareunia, polimenorrea, infertilidad. Esta triada, dolor, alteración del patrón de sangrado, infertilidad. Eso es endometriosis. ¿Ya? Eso es endometriosis. La B. Paciente acude con dispareunia, polimenorrea, infertilidad. Como ven, 94% están de acuerdo y que saben la triada. Una mujer joven que acude a consulta externa por referir dolor con la menstruación y al examen físico genitales externos y cervix sin alteración. Se realiza ecografía donde ven una tumoración hipoecogénica, avascular, homogénea en vidrio esmerilado. Ya habíamos quedado. Vidrio esmerilado, eso es endometrioso. Y 95% de acuerdo con la clave. Mujer de 35, dolor pélvico crónico, dispareunia y dismenorrea. Ya pues tengo todos los dolores, pero nada más. Entonces, ¿qué puede ser? Un ectópico es agudo. El disfórico es distractor. Violencia es distractor. Tuberculosis duele, sí, pero lo usual es que te den foco primario. Acá no me han dado ningún foco primario en esta chica. Entonces, obviamente sospecho lo más frecuente. Qué bonito, todos de acuerdo, ¿no? Cuando todos están de acuerdo, ¿qué pasaba? ¿Qué significaba esto? Que mi banco está validado. O sea, nadie le da al chambazo. La gente está respondiendo conscientemente. Entonces, para que vean que pueden haber preguntas tan fáciles que todos las responden. Muy bien, mujer de 35, casada, que no puede embarazarse. O sea, es infértil. Tiene dismenorrea, dispareo ni sangrado. Tiene los tres criterios. Infértil, sangrado y dolor. Todo eso es de endometriosis. La B. Bien, ya está. Llega a la consulta una mujer de 34, quien refiere que presenta sangrado tipo menorragia asociado a dolor pélvico cíclico. Sangrado menorragico asociado a dolor pélvico. Entonces, tengo patrón de sangrado, tengo dolor y al examen aumento de volumen del útero. Pero mira, liso. La endometriosis no te da un útero grande y liso. ¿Quién hace eso, profe? La adenomiosis. Si me das dolor sangrado y útero liso, eso es adenomiosis. Bien, 80% están de acuerdo con la clave. Los felicito. ¿Por qué no leion mioma submucoso? Porque lo que suele dar el leion mioma submucoso no es un dolor cíclico, sino espontáneo. Y no es menorragia, sino metrorragia. El subseroso no sangra y el mioma abortado no te da dolor cíclico. La clave es la D. Bien, ¿qué podemos hablar de la endometriosis? A ver, lo que tienen que entender la endometriosis es que se define como la implantación de endometrio fuera de la cavidad uterina. Y se entiende como cavidad uterina a toda esta que está comprendida entre el endocérvix y la entrada de las trompas. Entonces, si tenemos endometrio en el fondo de saco, en los ligamentos, en las trompas o en el ovario, esa es una endometriosis. Si el endometrio se mete al músculo, eso es una adenomiosis, esa es otra cosa. ¿Ya? Bacán. ¿Y esto a qué se debe, profe? Hay bastantes teorías. Esta implantación tiene una teoría que puede ser por menstruación retrógrada. Tiene una teoría que puede ser por activación de células madre. Y tiene una teoría que puede ser por hiperestimulación estrogénica. Entonces, menstruación retrógrada, activación de células madre que han migrado mal durante la embriogénesis o demasiado estímulo hormonal, son las tres teorías que se manejan, pero hasta ahora nadie está 100% seguro de cuál es la correcta. ¿Ya? Lo que sí sabemos son los síntomas. Entonces, claramente una chica que tiene esto, como ven, va a presentar una dismenorrea secundaria. Le va a doler. Con el tiempo va a ser una polimenorrea. ¿Por qué una polimenorrea? Porque afecta a los ovarios. ¿Ya? El ovario es el órgano más afectado en la endometriosis. Número uno es la afectación ovárica. ¿Ya? Y finalmente, esta chica va a tener problemas de infertilidad. Y la infertilidad se debe a problemas en el ovario y a problemas en la trompa. Por ejemplo, miren estos estadiajes. El estadiaje de la endometriosis, uno, dos, tres y cuatro, depende de cuán grave están tomados sus focos endometriósicos. Entonces, como ves acá, hay ligeros focos en el fondo de saco y en la parte de los ligamentos pericervicales. Así que esta chica, a lo mucho, lo que va a tener es dolor, que se va a poder manejar con AINES. Pero en el estadio dos ya tenemos focos más grandes. Focos más grandes, pero todavía no hay endometrioma. Entonces, esta chica va a tener más dolor, que va a requerir un manejo más avanzado, por ejemplo, con anticonceptivos. ¿Ya? Pero en el estadio tres ya tenemos esto, muchachos. Esto que ven acá es un endometrioma. El endometrioma es un tumor que se hace en el ovario por múltiples sangrados de endometriosis. Que a la ecografía tiene aspecto de vidrio esmerilado. Y al tener ese aspecto de vidrio esmerilado, como ven en la imagen, es claramente notable que lo que hubo ahí es sangrado, sangrado de una endometriosis. Y esto es justamente lo que explica la polimenorrea y la infertilidad de causa ovárica. ¿Ya? Estos endometriomas sí se deben operar cuando son muy grandes o son sintomáticos. ¿Correcto? Ya. Básicamente, más de cinco centímetros ya debe operarse o cuando son sintomáticos. ¿Ya? Bien. Entonces, acá obviamente ya indicas cirugía. Estadio tres ya indica cirugía. Ahora, el estadio cuatro es cuando, aparte de los endometriomas, tienes tomados los ligamentos. Si están muy tomados los ligamentos, entonces acá vas a tener que hacer una cirugía mayor. O sea, una histerectomía. No te queda de otra. ¿Ya? Tienes que sacar todo el útero. Mientras que acá puedes hacer una quistectomía o puedes hacer una electrofulguración de los focos endometriósicos. ¿Ya? Entonces, este es el resumen que les va a ayudar, perdón, a responder las preguntas de endometriosis. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas se encuentra comprometida en el rectocele? Entonces, ya estamos entrando acá a piso pélvico. Entonces, el rectocele es la parte posterior que solo está sostenida por el músculo elevador del anto. 86% están de acuerdo en que la clave es la C. ¿Ya? ¿En qué distopia se ve afectado o compromete el segmento posterior del piso pélvico? El segmento posterior es el rectocele. ¿No? Porque el uretrocele es anterior, cistocele anterior, enterocele superior. ¿Ya? Y también el desgarro perineal es posterior, pero no es una distopia, pues. Muy bien. Rectocele. De acuerdo a la gente. El músculo elevador del ano. ¿Quién lo forma? Recuerden, es el pubo rectal, el pubo coxigio y el iliococigio. Entonces, pubo coxigio, iliococigio. La mejor clave es la C. Ahí está, clarito. La clave es la C. No hay nada que comentar acá. El piso pélvico, ¿quién lo forman? El componente muscular y el componente fibroso. El componente muscular es el músculo elevador del ano más los coxigios. Y el componente fibroso, los ligamentos y las fascias. Entonces, ¿qué tenemos acá para marcar? Bueno, pues el elevador del ano, ¿no? Que es el principal componente muscular. Y casi todos de acuerdo en que el principal componente es el muscular. Ahora me dicen el sostén del útero sobre qué ligamentos va. Entonces, el útero tiene varios ligamentos. Por aderriba y en los cuerdos, los redondos. Hacia atrás, los úteros sacros. Y hacia el costado, los cardinales o de McEnroe. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales? Los cardinales y los úteros sacros. Entonces, la clave correcta sería la C. Como ven, solo un 82% ha marcado. Hay un pequeño grupito que cree que el ligamento ancho es importante. No es importante. No genera tracción. Su tracción no es tan fuerte. ¿Ya? Más importante es el útero sacro y el cardinal. ¿Ya? ¿Cuál es el ligamento por donde discurre la arteria ovárica? Que es una buena pregunta. La arteria ovárica entra por el infundíbulo pélvico o el ligamento suspensorio del ovario. ¿Ya? Esa es clave de anatomía. ¿Ven? Por eso han fallado, pues. Porque es pregunta de anatomía. ¿Ya? Por el ligamento redondo no pasa la arteria ovárica. No, no tiene nada que ver. Por el ligamento cardinal no pasa nada. Esa es la parte final del ligamento ancho. Lo que ocurre es el infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario es el que envuelve a la arteria ovárica que viene desde arriba, desde la aorta. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas corresponde al elevador del ano? Entonces, ya les expliqué. Pubo coxigio, pubo rectal y leo coxigio. La clave es la C. Casi todos están de acuerdo. Bueno, casi todos están de acuerdo en que la clave es la C. ¿Ya? De los siguientes músculos señales, ¿cuáles forman parte del diafragma pélvico? Los coxigios y el elevador del ano. O sea, 1 y 4. Ya lo hemos dicho. Coxigios o isquio coxigios y el elevador del ano. Entonces, 1 y 4, la clave que la mayoría marcó. Acá hay un grupito que se fue por la 3, que han marcado en la 3. Los perineales transversos profundos no forman parte del diafragma pélvico. Forman parte del periné, pero no del diafragma pélvico muscular. No. ¿Ya? No se olviden que si esto fuera toda la pelvis vista de costado, acá está el pubis y acá está el sacro. Entonces, recuerden, todo este componente inicial es músculo. Muscular. Y la parte final es el diafragma urogenital. Y recién después de este diafragma urogenital, acá afuera, están los músculos perineales profundos y superficiales. Entonces, como te das cuenta, están por fuera del piso pélvico. No es clave la 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al elevador del ano? Bueno, ya les dije, el pubococcygeo. Creo que acá no hay nada que hablar. La clave es la C. ¿Cuál es el ligamento que se compromete en el esterocele total del prolapso del órgano pélvico? Entonces, recuerden, el esterocele es cuando se sale el útero y el útero está sostenido por el músculo elevador del ano y por los ligamentos cardinales y uterosacros. ¿Qué clave tenemos acá? Ligamentos cardinales. Entonces, la clave es la C. 90% prácticamente de acuerdo. No hay nada que hablar ahí. Mujeres 52, fumadora estreñida, pérdida de orina al esfuerzo. Incontinencia urinaria de esfuerzo. Antecedente de dos partos, distopia grado 2. De todo lo que han visto acá, ¿cuál es el factor más asociado a distopia? Caballero, la multiparidad. ¿Correcto? Porque la edad recién va a 52 años, el riesgo aumenta a partir de los 40. Y acuérdense que por cada parto aumentamos cuatro veces el riesgo. O sea, esta chica tiene ocho veces el riesgo. ¿Ya? La A. Solo tres de cuatro personas están de acuerdo con esto. Hay un grupo fuerte que cree que es el estreñimiento. Falso. Ni el estreñimiento ni la obesidad se han visto asociados fuertemente. Es más, es dudosa su asociación. Y la edad, ya les dije, se aumenta un 10% cada 10 años a partir de los 40 años. Entonces, no es que tampoco esta paciente tiene mucho riesgo, ¿no? Recién va a 52. ¿Qué estructura brinda soporte al útero? Depende. Puede ser el diafragma pélvico muscular o los ligamentos cardinales o de maca. En este caso, nos queda marcar la C. Entonces, miren, solo la mitad ha marcado diafragma pélvico. Un buen grupo habla del ligamento ancho. Chicos, el ligamento ancho no ofrece tensión importante. ¿Por qué? Porque el ligamento ancho, para que más o menos se ubiquen, porque ya van dos preguntas que están fallando esto, son los ovarios, ¿no? Y entiendan, el útero se sostiene por unos cables, que son los ligamentos cardinales acá, ¿correcto? El ovario se sostiene por el ligamento suspensorio del ovario, que lo jala por arriba, y por el ligamento útero ovárico, que lo fija por acá, ¿ya? En cambio, el ligamento ancho es solamente un manto que sirve acá como envoltura que no tiene una tensión importante. Esos son los ligamentos anchos. Entonces, no son una estructura de sostén crítica, como sí lo es, el músculo, que estaría por acá abajo, ¿no? Toda la base estaría con el músculo. Este es el útero visto por delante. Ya, entonces, la clave correcta es la C. Bien. En el sistema POPQ, ¿cuál es la estructura que se toma como punto cero? Siempre les digo, cuando hacen su línea, el imen es el cero. Los extremos es el TLB-2 negativo y el TLB-2 positivo. Y menos uno, más uno. ¿Correcto? Entonces, estos de acá representan el grado dos. O sea, el imen está dentro del segundo grado de distopia. Entonces, la clave correcta es punto cero imen. Muy bien. Todos están de acuerdo. No hay nada que hablar acá. Según la clasificación del POPQ, si la altura de la vagina es de 7 y el punto c es más 3, ¿cuál es el grado del histerocele? Entonces, hay que hacer la línea. Cero es el imen. Si la vagina es 7, 7 menos 2, menos 5. Más 5. ¿Y dónde está el punto c? Acá, en más 3. Entonces, si este erocele, ¿en qué grado está? Si menos uno, más uno, es grado dos. ¿Esto será qué? Grado tres. La C. Bien. 90% de acuerdo. No tengo nada que hablar. Mujer de 65 presenta distopia, pérdida de orina en la maniobra de Valsalva y el punto BP en más 3. Según POPQ, ¿dónde estaría? ¿Qué tipo de distopia es? Entonces, no me está pidiendo el cálculo porque tampoco me dan la longitud vaginal total, pero recuerden que si es que es el punto B, posterior es el recto porque enterocel es el punto D, cistocel es el punto A, perdón, el punto BA. Cistocel es el punto BA, y esterocel es el punto C. Uretrocel es el punto AA. Entonces, la clave es la E. Bien. 73%. Solo 3 de 4 chicos están de acuerdo. El resto se confundió con otra letra. Muy bien. Mujer de 38, gran multípara, consulta por sensación de bulto, evidencia de prolapso de pared anterior y posterior, estando la porción más distal, a menos de un centímetro distal al Imen. 7 es el Imen, más 1, menos 1, me dice que el punto más distal está a menos de un centímetro distal al Imen. Entonces, ¿qué grado era este? 2, profesor. 2. La E. 81% de acuerdo. Los que han marcado 1, recuerden que el estadio 1 está, si este es 0, menos TLB menos 2, el estadio 1 está acá. Entre menos 1 abierto y TLB menos 2 abierto. O sea, no incluye los extremos. Acá está. Y como te dice que el prolapso está distal al Imen, no puede ser. Bien. Tengo una mujer con 5 gestas y 5 paras, con incontinencia de esfuerzo y sensación de bulto y en el POPQ me dije que la vagina es de 7 y el BA es de más 4. ¿Cuál es el estadio? Entonces, otra vez es en la línea. 0, menos 1, más 1, 7, menos 2, menos 5, y acá más 5. Si el punto BA está acá, en más 4, ¿eso qué estadio es? 3. 3. 91% ya aprendieron y hasta cerrar el tema 3. Mujer de 55 con tumoración que protruye por genitales externos y al examen tiene una longitud de 7 y el punto A de más 6. Según POPQ, ¿cuál será? O una vez más, Imen 0, menos 1, más 1, vagina de 7, menos 2, menos 5, más 5. Y el punto BA ¿dónde está? En más 6. O sea, ¿dónde está? acá, por encima. Entonces, ¿qué estadio es este? Estadio 4. Estadio 4. La hace. Muy bien, entonces, todos de acuerdo. Estadio 4. Muy bien, continuamos. Paciente con perfil vaginal 0, 0, 3, 0, 0. ¿Qué significa? El primer 0 es uretrocelia. El segundo 0, cistocelia. El tercero, isterocelia. El cuarto, enterocelia. Y el último, rectocelia. Entonces, lo que tiene acá es un isterocelia, útero. Útero. 90% saben que es útero. La C. ¿Ya? El perfil de una paciente con distocia, no, distopia, ¿ya? Corrijan, distopia del segmento superior ¿qué será? Uretro es anterior, perineal es posterior, istero es superior, cisto es anterior, recto es posterior. La clave es la C. 76. Solo 3 de 4 chicos están de acuerdo con esto. El resto crees que es cistocelia. No, cistoceles, varet, anterior. No se olviden, ¿ya? Mujer de 45, cuya tumoración protruye por los genitales y a la maniobra de valsalva sale toda, toda la pared anterior, o sea, uretra y vejiga. El diagnóstico es uretro y cistocele. ¿Pero qué vas a marcar? Bueno, pues, ¿qué cosa podría salir en toda la pared? La uretra es solamente la puntita. Si todo esto es la pared vaginal, la uretra es solamente lo de afuerita. Toda la pared, eso es vejiga, la C. Por eso es que a los que han marcado la E, les digo que la uretra es la parte distal anterior, distal. El cuerpo entero de la pared es vejiga, ¿ya? En la clasificación del prolapso de órgano pélvico conocido como POPQ, ¿a qué corresponde el punto C? Habíamos quedado que el C es el punto del cérvix y eso simboliza el histerocele. Entonces, la clave corre desde acá, C-histerocele. ¿Ya? Esa es la clave. Muy bien. Mujer de 58, consulta por pérdida de orina hace tres años cada vez que tose, estreñida, incontinencia fecal. Al examen, pared anterior de la vagina protruye levemente por fuera del introito. ¿Qué tiene? Entonces, si la pared de la vagina protruye, eso es prolapso, prolapso, prolapso. ¿Correcto? Entonces, no es incontinencia fecal. ¿Ya? Y acá también prolapso. Me dice que hay pérdida de orina cada vez que tose. Entonces, es una incontinencia urinaria de esfuerzo. No es de urgencia, es de esfuerzo. Tampoco mixta. Y no tengo ninguna clínica que dice dolor pélvico, pero no me da criterio de dolor pélvico crónico como tal. O sea, no me dice más de seis meses de causa desconocida. Entonces, la clave es la C. Por eso, la gran mayoría está de acuerdo con que la clave es la C. ¿Ya? Bien, otro casito para calcular. Ya lo conocemos. Me dicen que la longitud de vagina es seis. Entonces, seis menos dos, cuatro. Acá de extremo ponemos cero menos uno más uno. Si el punto B está acá, ese es grado tres. ¿No es cierto? No hay otro punto, entonces es grado tres. ¿Muy bien? Ahí está. La clave es la N. Grado tres. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué podemos comentar de distopias para responder bien nuestras preguntas? Una clásica que nos hacen en las distopias es la anatomía del piso pélvico. Entonces, no se olviden que el piso pélvico tiene un componente muscular y un componente de fascias o membranos. ¿Ya? En el componente muscular que es el de acá vamos a tener al músculo elevador del ano que tiene tres fascículos el púbo rectal, el púbo coxigio y el hilo coxigio y vamos a tener al músculo isquio coxigio o también llamado coxigio a secas. ¿Ya? Entonces, si vamos a hacer en nuestro dibujito ¿Ya? Este de acá es el púbo rectal este que se va hasta atrás es el púbo coxigio y este que parece un abanico es el hilo coxigio ¿Ya? Mientras que el isquio coxigio es este que está hacia atrás este que está hacia atrás isquio coxigio Todos esos son músculos del piso pélvico componente muscular ¿Ya? Muy bien. No olviden que los ejercicios de Kegel refuerzan al púbo coxigio Los ejercicios de Kegel refuerzan al púbo coxigio ¿Ya? Bacán. Ahora, si me preguntan del componente facial acá las fascias los ligamentos entonces acá tenemos que hablar de tres niveles El primer nivel de Delancey es el que tiene los ligamentos cardinales también se llaman ligamentos de McEnrot y son los ligamentos laterales que van del útero hacia la pared pélvica Ligamento cardinal McEnrot o laterales cervicales son los más fuertes y los más importantes pero también tenemos los ligamentos uterosacros que van hacia atrás entonces si del cervix se van hacia el sacro son uterosacros y si se van a la pared pélvica son los ligamentos cardinales o de McEnrot ¿Ya? Luego en el segundo nivel de Delancey tenemos las fascias las fascias las fascias perivesicales perivaginales que soportan esta estructura sobre todo la vejiga y en el tercer nivel de Delancey tenemos el diafragma urogenital el diafragma urogenital ¿Correcto? Entonces perdón entonces este diafragma urogenital que están viendo acá esta estructura básicamente lo que sostiene es la uretra ¿Ya? Estas fascias del segundo nivel sostienen a la vejiga a la vejiga y finalmente en este primer nivel o cardinal se está sosteniendo al útero el principal sostén del útero es el ligamento cardinal y el músculo elevador del ano ¿Vacá? Correcto Finalmente para terminar el sistema POPQ es un sistema para nombrar en qué posición ocurren las distopias entonces para entender esto tenemos que saber que hay una pared anterior que es toda esta que estoy subrayando de color negro hay una pared superior que la voy a hacer de color rojo superior y hay una pared posterior que la voy a hacer de verde ¿Ya? Entonces en la pared anterior esta donde está el punto AA y el BA es donde ocurre el uretrocel en el punto AA el cistocele en el punto BA ¿Ya? Ahora en la pared superior tenemos acá el punto C que es del cervix donde ocurre el histerocele y el punto D que es el fondo de saco de Douglas donde ocurre el enterocele ¿Ya? Y en la pared posterior tenemos el punto BP y AP donde ocurre el rectocele Entonces pared anterior uretro cistocele pared superior histero enterocele y pared posterior rectocele Muy raras veces el enterocele va por pared posterior muy raras veces ¿Ya? Entonces eso quiero que tengan presente en el POPQ de tal forma que se configura la ecuación de Badén que es uretrocele cistocele histerocele enterocele rectocele ¿Ya? Y a cada uno se le asigna un valor del 0 al 4 uretro cisto histero entero y rectocele ¿Ya? Perfecto Al examen se describe el siguiente perfil vaginal recuerden uretro cisto histero entero recto y desgarro Entonces me dice cistocele de tercer grado uretrocele de segundo grado no hay enterocele histerocele de segundo grado desgarro de segundo grado rectocele de segundo grado 23 20 22 23 20 22 ahí está la C todos de acuerdo ¿No? Casi 90% cerrado la pregunta Paciente obesa estreñida sensación de bulto pérdida de orina al esfuerzo es una distopia le dicen que es grado 2 ¿Cuál es tu primera medida? entonces las distopias de grado 1 y de grado 0 o sea las que no hay distopias pero si factores de riesgo o las de grado 1 simplemente se disminuye el factor de riesgo las distopias de grado 1 muy sintomáticas o de grado 2 aparte de disminuir factores de riesgo manejo médico las distopias muy sintomáticas grado 1 las de grado 2 y las de grado 3 severas ¿Correcto? entonces lo mismo solo que en el grado 3 ya puedes considerar la opción quirúrgica opcional y si es grado 4 ahí siempre se opera entonces en este caso lo primero que se hace siempre es bajar los factores de riesgo como el sobrepeso entonces 3 de cada 4 chicos están de acuerdo en eso ¿Un grupo se fue de frente a pesario? Falso ¿El pesario es después de haber intentado manejo médico? ¿Qué es con Kegel? ¿Ya? El manejo médico que les puse acá es Kegel y pesario entonces los que han marcado esto pesario es después de haber fracasado con Kegel el Kegel no se da con hormonas por si acaso entonces también por ahí no iba la D lo primero era bajar de peso mujer de 62 refiere sangrado y hay un prolapso total con úlceras ¿Cuál es el manejo previo a la cirugía? Entonces recuerden como ya tiene úlceras entonces hay que curar las úlceras antes de operar ¿Ya? Se puede cauterizar si no se cura con yodopovidona no se aplica antibióticos se puede aplicar estrógenos y si requieren tratamiento ¿Ya? Entonces el el tratamiento previo a la cirugía está en cauterizar o aplicación de estrógenos en ese rango entonces por eso es que ustedes se han confundido un grupo se ha ido a cauterizar otro grupo exactamente igual se ha ido a aplicación de estrógenos los que han marcado que no requiere eso si está mal porque si requiere si requiere ya porque tiene úlceras sangrantes los que han marcado yodopovidona se equivocaron porque no es un tema de una infección bacteriana ¿Ya? y felizmente no le han dado antibióticos entonces ¿Cómo discriminamos? porque miren a los chicos se han partido en dos entonces lo que tienen que saber es que la edad de la paciente 62 años hace que la vagina sea atrófica entonces si la vagina es atrófica no puedo cauterizar lo voy a lesionar más el tejido entonces lo mejor para las úlceras en una posmenopáusica es darles estrógenos tópicos para que solito el epitelio recupere ¿Ya? es por la edad que la clave correcta es la D porque si fueran otro tipo de úlceras en mujer más joven si están sangrando se deben cauterizar pero como es una trófica se prefiere estrógenos ¿Ya? Paciente con prolapso completo del útero y se evidencia una lesión que no es maligna ¿Cuál es la indicación? entonces si es que hay eversión de útero caballero hay que operar no es una distopia grado 4 probablemente todos están de acuerdo la clave es la E bien ahora llegamos a nuestras preguntas de oncología ya estas son las más importantes es el bloque más complejo es el bloque que más dudas les trae así que vamos a ver qué tal nos va ya entonces arrancamos suavecito BPH es que va con verrugas 6 y 11 ¿No? eso es dato directo 92% pregunta fácil cerrado BPH que se encuentra en el condiloma vaginal o sea en las verrugas 6 y 11 6 y 11 muy bien igual más de 90% pregunta fácil ¿Cuál de los tipos de BPH se asocia a cáncer? ahora sí están preguntando cáncer 16 18 31 33 35 45 52 y 58 ¿Qué marcamos? 16 listo más del 90% clave cerrada serotipo más frecuente de BPH que da condiloma entonces 6 y 11 esta pregunta ya está clara más del 90% 6 y 11 ¿ya? gestante de 24 segundo trimestre lesión de verruga en racimo en genital externo y periné ¿qué tipo de virus da esa lesión de verruga? el 6 y el 11 las verrugas cutáneas no se olviden 16 y 18 eso es cáncer en mucosa 6 y 11 es cutáneo en más del 90% cerrado la clave ¿qué BPHs van con cáncer? 16 y 18 ya lo hemos comentado representan el 70% de los virus oncogénicos listo miren que bonito solo una persona tiró el champazo pues no se le escapó el mouse la E muy bien pregunta que valida nuestro banco ya van como cuatro preguntas de casi consenso 100% totalmente validado el banco validado ¿cuál de las alternativas constituye un factor de riesgo para cáncer de cervix tabaquismo claro es alta paridad es bajo nivel socioeconómico es múltiples parejas sexuales y es inicio temprano de relaciones tabaquismo que debilita mucosas más del 90% pregunta también fácil ¿cuál de las siguientes alternativas es un factor de riesgo para cáncer de cervix bajo nivel alta paridad promiscuidad compañeros múltiples inicio temprano promiscuidad va 98% cerrado cerrado de las siguientes posibilidades ¿cuál no es factor de cáncer de cuello? el DIU no tiene nada que ver la infección sí inicio precoz antes de los 19 años sí inmunosupresión sí es más recuerden que es criterio SIDA cáncer de cervix promiscuidad va entonces el DIU no tiene nada que ver 93% pregunta recontra fácil ¿qué serotipo de PBH se relaciona con mayor frecuencia al cáncer 16-18 la C 16-18 muy bien no hay nada que hablar 98% ahí está ¿cuál de los siguientes serotipos tiene capacidad oncogénica 16-18 la A sencillo ¿ya? entonces ahí está la clave A cerrado muy bien la vacuna para el BPH en qué grado de primaria se aplica a las niñas lo correcto es a los 10 años pero eso más o menos correlaciona con el quinto o sexto año de primaria ya está casi 90% de eficacia hay un grupo que se fue por cuarto grado no es a los 10 años de vida así que sexto a quinto quinto a sexto muy bien mujer indigente de 45 consagrado por los genitales diagnóstico de cáncer de cervix cuando tenía 25 fue violada y nunca acudió a control médico ¿cuál es el factor para que haya hecho cáncer? esta mujer tiene factor de riesgo uno que en la violación se pudo infectar de BPH dos que nunca ha tenido un control de salud y tres que como es indigente puede que tenga desnutrición crónica entonces tiene varios factores de riesgo pero el más importante es que se haya infectado de BPH quizá no en esa violación de repente en algún otro momento todos de acuerdo cerrado no hay no hay mucho que hablar acá muy bien ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de cervix? una pregunta repetida infección por BPH la clave causa necesaria pero insuficiente es BPH oncogénico ya todos de acuerdo fácil no hay nada que hablar joven con PAP de bajo grado y VIH que hay que hacer recuerden todo PAP positivo va a colposcopía todo PAP positivo va a colposcopía ya entonces acá si vamos a corregir esta alternativa ya porque recuerden el algoritmo es todo PAP que es positivo tiene que ir a colposcopía correcto si el PAP es negativo entonces ahí va a control en tres años si en la colposcopía veo la lesión y veo la unión escamo-columnar tomo biopsia si en la colposcopía no veo la unión escamo-columnar o no veo la lesión ahí ya va a depender del tipo de papanicolau que salió y si tomo biopsia si me sale un icuno puedo observar cada seis meses como lo que han marcado o si me sale un ic dos tres hago un cono entonces en este caso la pregunta si solamente tiene papanicolau de bajo grado la conducta correcta es colposcopía ya acá si por favor tenemos que corregir esta clave ya sin embargo ojo que se saluda en el salud no tenemos nunca el examen tal cual sin embargo muchos van a decir pero profe mire dice cada 12 cada 6 seguro la clave estaba por ahí está bien entonces si tú quieres marcar la B para darte la razón entonces en la pregunta hay que ponerle joven con biopsia no le pongas PAP le pones biopsia donde hay una lesión intrepitial de bajo grado que eso en la biopsia se llama NIC1 NIC1 entonces si me dices que tiene un NIC1 con VIH ahí si va el control en 6 meses ya entonces esta pregunta así como les digo tal cual como está marquenla acá hay que corregir esta estadística son causas de cáncer de cervix que BPH 16 18 100% que bonito totalmente validado el banquito ok chicos entonces en este video vamos a hacer algunas acotaciones importantes para responder nuestras preguntas de cáncer de cervix lo primero que quiero que quede claro es que el cáncer de cervix en más de un 99% de los casos está asociado al virus del papiloma humano por lo tanto el virus del papiloma humano se considera una causa que es necesaria que esté para este cáncer pero es insuficiente porque prácticamente 75% de las chicas pueden tener BPH en algún momento de su vida y no todas hacen cáncer entonces la causa número 1 o el factor de riesgo número 1 es el BPH pero es necesario más no suficiente ya cuando es que este BPH tiene riesgo de volverse un cáncer entonces los serotipos de alto riesgo correcto como el 16 18 como el 31 el 33 el 35 el 45 el 52 y el 58 esos son serotipos de alto riesgo 16 18 31 33 35 45 52 58 ya estos si tienen alta chance de malignizar ya entonces esas condiciones del BPH hacen que sea de riesgo lo otro es la edad de adquisición si este BPH se adquiere pasado los 35 años entonces hay mayor riesgo de que eso termine en un cáncer ya entonces por esas razones el primer factor de riesgo importante es el virus como tal ya muy bien ahora vamos al segundo factor de riesgo dijimos que era insuficiente claro porque para que esto llegue a cáncer tiene que haber muchas comorbilidades entonces como segundo y tercer componente tenemos las comorbilidades o los cofactores sociales social y los cofactores individuales entonces desde el punto de vista social se ha visto que los países pobres con bajos ingresos los países que no tienen un buen sistema de salud los países o las mujeres donde tienen desnutrición crónica y tienen muchos hijos se ha visto que esta combinación tiene mayor incidencia y prevalencia de cáncer de cervix pobreza mal sistema de salud desnutrición crónica y multipalidad ya por otro lado se ha visto que el factor individual o sea no aplicado a estudios colectivos sino individuales se ha visto que el tabaco que la promiscuidad y la inmunosupresión como el sida son factores individuales independientes del contexto social ya por eso uso estas dos imágenes una señora pobre con muchos hijos y acá una chica que podemos entender por la imagen que puede ser una trabajadora sexual es el típico perfil de una paciente con cáncer de cervix ¿está claro? muy bien ahora ¿qué más tienen que entender acá? tienen que entender que el pbh para que dé cáncer tiene que afectar esta famosa zona de transformación o de transición que se conoce como la unión escamo-columnar ¿ya? entonces en el cervix que va hacia el útero o sea el endocervix este de acá tenemos un epitelio cilíndrico simple que es el epitelio glandular cervical que es el mismo del útero y en el ectocervix en la parte que va hacia la vagina tenemos un epitelio plano poliestratificado no creatinizado que es el mismo de la vagina entonces en esta zona donde ocurre la metaplasia escamosa donde este tejido se vuelve escamoso la metaplasia escamosa esa es la zona de transición o unión escamo-columnar que es el sitio más vulnerable para que ocurra una displasia ahí ocurre ¿está bien? correcto y básicamente ¿qué es lo que hace el PBH? el PBH como ven acá se mete esta es una célula poligonal el PBH se mete al núcleo porque es un virus ADN y altera la replicación en esta célula y el primer daño que podemos ver en una célula infectada por PBH es una caveola perinuclear y eso se conoce como coilositosis ¿ya? entonces lo normal es que una célula de la vagina epitelial en un papanicolau sea así sea poligonal sea eosinófila y tenga el núcleo pignótico chiquito poligonal eosinófila y pignótico eosinófila ¿qué significa profe? que es rosadita rosadita ¿ya? entonces cuando es infectada por un VPH lo primero que hace como ven en esta imagen ya esta es la la gráfica de una lesión de bajo grado low seal lo primero que ven es que ha perdido la poligonalidad o sea ya no es poligonal tiene los bordes romos lo segundo que ven es que se mantiene la osinofilia eso es bueno pero cuando ya no tiene osinofilia como estas células de acá eso es malo entonces cuando las células se vuelven vasófila eso también es malo eso es un PBH más avanzado y finalmente como pueden ver el núcleo ya no es pignótico es más grande entonces a medida que va creciendo este es un núcleo tamaño 2 este es un núcleo tamaño 3 y este núcleo gigante tamaño 4 vamos a ponerle ya por hablar porque no es que se clasifique así los núcleos pero a medida que va creciendo el tamaño del núcleo también es malo entonces la evolución citopatológica depende de perder la poligonalidad de perder la osinofilia y de agrandamiento del núcleo ya chicos muy bien ¿en quiénes se puede encontrar la zona de metaplasia en el canal endocervical? entonces no se olviden cuando nosotros tenemos perdón cuando nosotros tenemos un un desarrollo normal acá del cervix y de la vagina entonces recuerden que en las niñas en las prepúberes como no hay estímulo hormonal el pH de la vagina es alcalino entonces la unión escamo-columnar se posiciona en el ectocervix todo esto es endometrio o tejido simple cilíndrico y todo lo de acá afuera ya es plano poliestratificado la unión escamo-columnar está por fuera pero cuando una mujer ya entra en la edad reproductiva y empieza a producir estrógenos el estradiol aumenta la cantidad de lactobacilo de Doderlein y eso aumenta la cantidad de ácido láctico y eso aumenta los hidrogeniones lo que significa bajar el pH entonces si el medio se hace más ácido esta unión escamo-columnar tiene que avanzar para proteger al epitelio y se va metiendo en el canal cervical entonces en el canal endocervical tenemos de las jóvenes y las adultas que tienen estrógenos ya la C por eso que la clave correcta es la C y prepuber y niña lo tienen en el ectocervix y en la senectud eso podría volver al ectocervix si es que el pH se altera otra vez ya en la adolescente no le da el tiempo para meter la unión escamo-columnar por lo menos hasta los 19 añitos por eso es que tener relaciones antes de los 19 años es factor de riesgo para cáncer porque la unión escamo-columnar está expuesta el carcinoma que se extiende fuera del cuello uterino pero no a la pared pélvica y afecta la vagina pero no hasta el tercio inferior sin compromiso del parametrio eso cual es entonces si el cáncer se salió del cervix para irse a la vagina eso es un 2 A correcto un 2 A la E 80% de acuerdo y profe ¿por qué no es 3 A? es que el 3 A se va al tercio distal de la vagina al tercio final de la vagina ya entonces no es la clave ya en este caso 2 B es porque se va al parametrio tampoco es la clave la clave es la E una mujer de 29 con 10 semanas de embarazo tiene 2 gestas en la citología le encontramos células glandulares atípicas inciertas o sea asgus chicos el asgus es peligroso porque puede ser un cáncer endometrial o endometrioide entonces caballero no más cuando tienes un papanicolado normal ¿qué tienes que hacer? colposcopía entonces si en el papanicolado salió positivo tienes que ir a colposcopía para hacer la biopsia ya todo positivo va a colposcopía ¿para qué? para hacer la biopsia y profe ¿por qué no le hace control citológico posparto? no porque solamente se manda al ojo a control posparto a las pacientes que tú has demostrado lesiones de bajo grado entonces los controles posparto solamente si has demostrado low seal en este caso tienes un asgus y ese es peligroso ¿ya? y profe ¿por qué no le manda biopsia de frente? no pues no puedes biopsiar algo que no has visto el papanicolau no te permite ver lesión tienes que entrar a colpo mujer de 25 con flujo gris maloliente cervix con una lesión grande irregular eso es un cáncer entonces si ya veo la lesión en el cervix tengo que tomar biopsia no tengo clave biopsia pero ¿cómo se toman las biopsias? por colposcopía entonces tienes que hacer una colposcopía ¿ya? 62% de acuerdo pero hay un grupo fuerte que me preocupa que quieren hacerle papanicolau entonces para este grupo les digo ¿cuál es la razón de ser del papanicolau? a ver dígame ¿cuál es el sentido del papanicolau? el papanicolau es una prueba de screening o sea para ver si hay o no riesgo de cáncer cosa que si sale positivo ¿qué debo hacer? debo ir a la colposcopía si sale positivo debo irme a la colposcopía es lógico ¿no es cierto? entonces si el screening sale positivo me voy a la colpo porque el screening me permite ver algo que mis ojos no pueden pero si ya lo estás viendo con tus ojazos en la especuloscopía ¿qué sentido tiene meterle un PAP? no tiene lógica la clave es la C paciente de 36 acude por sangrado poscoital recurrente y flujo maloliente que no se da al tratamiento al papanicolau lesión de alto grado entonces todo papanicolau positivo ¿qué había que hacer? colposcopía había que hacer colposcopía ya está la clave es la C 87% de acuerdo pero hay un grupo que se manda haga cono de frente no, no, no no te mandes ¿ya? la única razón para hacer cono de frente después de un PAP es una mujer con múltiples factores de riesgo múltiples factores de riesgo en este caso no veo ninguno ¿ya? o sea aparte del PAP no veo otro riesgo gestante de 29 10 semanas de gestación citología otra vez células atípicas asgus ¿qué había que hacer? su colpo su colpo ¿ya? entonces la clave es la C y el mismo grupo que marcó en la anterior pregunta siguen pensando que hay que hacer control postparto eso es en el low C en el bajo grado ¿ya? gestante de 36 4 gestas 20 semanas por FUR PAPA Nicolau alto grado hay que hacer colpo le hacen la colpo es satisfactoria o sea ven la unión escamo-columnar y aparte ven el epitelio aceto blanco y mosaico en radio 12 que es un epitelio anormal ¿qué se hace cuando veo un epitelio anormal? pues le tomo biopsia ¿qué voy a hacer? claro para algo le echo la colpo ¿no? para entrar a tomar biopsia y solo la mitad marcan biopsia ¿por qué? profe hay que conizar ¿cómo vas a conizar en la semana 20? lo llevarías a una incompetencia cervical y segundo ¿cómo vas a conizar si no tienes el diagnóstico? ¿acaso el H sí le es diagnóstico? ¿requieres biopsia? hay ap profe entonces cesárea con histerectomía ¿te vas a meter a una histerectomía sin siquiera tener una biopsia? es absurdo pues doc más tranqui entonces repetimos el PAP después del parto y no pasa nada no 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 ¿por qué? porque ha venido de un alto grado y todo alto grado que yo puedo ver en la colposcopía la lesión si debo tomarle biopsia si es que no hubiera visto la lesión podría esperar porque no se puede hacer curetaje endocervical en una gestante pero si veo la lesión tengo que tomar biopsia con cuidado pero se toma los de la E ya muy muy confiados una clave mala no H-CIL no se espera más aún si ven epitelio mosaico que es anormal epitelio acetoblanco que es anormal en la colposcopía ¿qué cosa es anormal? a ver el cilíndrico es normal el escamoso es normal el que no capta yodo ese sí es anormal porque quiere decir que es tejido inmaduro ese es el famoso test de Schiller positivo el test de Schiller positivo es justamente el que no capta yodo y transformación tipo 1 tipo 2 S es normal la tipo 1 es cuando se ve grande la unión escamo-columnar y la tipo 2 es cuando se ve pequeño tipo 1 tipo 2 la clave la hace como ven acá solamente 3 de 4 chicos están de acuerdo con eso ya lamentablemente un grupo pensó que la zona tipo 2 es totalmente normal paciente con carcinoma más allá del cuello uterino sin extensión a la pared o sea es un 2A no afectación del parametro y compromiso en tercio superior de la vagina ¿qué es eso? 2A ya eso ya la vimos 2A muy bien entonces ahí está la clave es la C 2A 83% de acuerdo creo que no hay nada hay que discutir mujer con papanicolao anormal el siguiente paso ¿cuál es? siempre les digo todo papanormal se va a colposcopía más biopsia colposcopía más biopsia bien entonces la gran mayoría sabe que todo papanormal se va a colpo más biopsia si en el informe del PAP cervical señalamos que la muestra es inadecuada pues simplemente hay que repetir dentro de las siguientes 12 semanas entonces ¿qué se tiene que hacer? repetir la toma de la muestra lo antes posible creo que no hay ciencia bueno hay un grupito de alumnos que dijo tomar la muestra bajo colposcopía no tiene sentido ¿qué sentido tiene hacer un papanicolao bajo colposcopía si justamente el papanicolao se hace para ver si voy a o no hacer la intervención colposcópica que es invasiva y costosa y no le puede hacer inspección visual con ácido acético como intercambio del PAP ¿por qué? porque no es tan sensible el IVA no es tan sensible como el PAP bien la muestra de PAP para procesarse y almacenarse va a depender entonces la clave correcta es 30 días está bien sin embargo si es que fuera con citometría líquida podría durar un poquito más pero definitivamente no es ni 20 ni 10 días la clave es la C ¿en cuál de las siguientes alternativas se pide colposcopía? siempre que el PAP sea positivo entonces lesión intrepiteleal de alto grado es un PAP positivo ahí se pide colposcopía bien más del 90% están de acuerdo que ahí se tiene que pedir la colposcopía pacientes se le hizo un cono y en la anatomía reportan un carcinoma invasor de menos de 5 milímetros de profundidad según el FIGO ¿qué es eso? entonces recuerden que el FIGO clasifica 3 milímetros 5 milímetros 2 centímetros 4 centímetros correcto entonces si es menor igual a 3 estadio 1 a 1 menor igual a 5 1 a 2 menor igual a 2 1 b 1 menor igual a 4 o menor a 4 perdón menor igual a 4 1 b 2 y mayor a 4 1 b 3 correcto ahora estos puntos de corte ya son de la FIGO 2018 ¿está claro? entonces menor a 5 milímetros estaríamos acá en 1 a la c muy bien entonces ya creo que está explicado no tengo nada que hablar los alumnos que han marcado 1 b se equivocaron pues mujer de 42 con inicio de relaciones sexuales antes de los 19 tiene más de 4 compañeros sexuales a promiscuidad alcohol, tabaco y va con disparión y sangrado ¿qué puede tener? cáncer cáncer de cérvix ¿no? muy bien no se han equivocado los felicito ¿en qué momento luego del inicio de relaciones sexuales debe despistarse el BPH? entonces la recomendación actual 3 años ¿ya? la recomendación actual 3 años los que han marcado al año eso es para las pacientes con VIH por si acaso ¿ya? los que han marcado los 2 años eso ya hace mucho tiempo se dejó de recomendar el tiempo para dejar que el BPH se elimine es 3 años y tiene una razón porque una vez que tú te infectas de BPH tienes para curarte hasta 24 meses solo si pasa más de 24 meses decimos que es persistente por eso los papanicolaos tienen que espaciarse 3 años para asegurarnos que no estamos por gusto diagnosticando ¿ya? paciente de 37 que en su PAP le reportan un H-sil el médico le indica realizarle una colposcopía más biopsia obviamente se hace una colposcopía más biopsia ¿qué indicaría usted ahora para esta paciente? entonces si le hemos pedido colposcopía más biopsia tenemos que buscar la lesión a simple vista me dice que no puedo visualizar la lesión entonces si no puedo visualizar la lesión lo siguiente es poner ácido acético y lugol para poder ver algún signo indirecto entonces la clave correcta es la D ácido acético y lugol si después de poner ácido acético y lugol tampoco veo entonces esa es una disociación colpositológica y ahí tengo que hacerle curetaje en lo cervical o sea ahí recién si es que no habría la clave D que es del lugol y el ácido acético ahí recién le pongo legrado endocérvica bien entonces ahí está la explicación tan solamente un grupo se percató de esto de la tinción con lugol y el ácido acético como la como la medida inmediata adecuada para este caso un grupo se confundió y le metió de frente el legrado no está mal los que han marcado la E pero no se olviden que la clave D es mejor porque acá te dice que no se puede visualizar la lesión se entiende a simple vista porque en ningún lugar de la pregunta te han dicho que le han puesto tinciones y finalmente también les invoco usar el sentido común los evaluadores más que aprender ayudarte o querer que te aprendas todo el algoritmo quieren que sepas lo básico que es poner lugol y ácido acético cuando no ves la lesión ¿me entienden? es sentido común y finalmente no se olviden que este es un banquito de NAM las preguntas de NAM son nivel para un médico general entonces no se tranqueen y los que han marcado cono diagnóstico también se malearon porque tú te vas solamente a cono diagnóstico cuando tienes una paciente con múltiples factores de riesgo y con H-CIL en este caso yo no veo ningún factor de riesgo no es VIH no es promiscua entonces la clave es la D el sangrado que se asocia al coito ¿en qué tipo de neoplasia debería hacerte pensar? la coitorragia es cáncer de cervix creo que nadie puede fallar eso ¿ven? casi nadie dos personas no más cáncer de cervix ¿ya? la mujer de 44 años sexualmente activa pero con un papa normal a la biopsia le encontramos una lesión de bajo grado a la biopsia entonces ¿qué hacemos cuando tengo biopsia de bajo grado? entonces en una biopsia de bajo grado lo que habría que hacer es control ¿ya? entonces si le encontramos una lesión de bajo grado lo que hay que hacer es control o sea su papa nicolau seriado cada seis meses el papa nicolau o cada doce meses prueba molecular ¿ya? doctor ¿y por qué no cono frío? no el cono frío se reserva para los nicolau y tres cuando no puedes usar el cono lip siempre el cono lip es de primera línea el cono frío es de segunda línea salvo que estés frente a un adenocarcinoma in situ o un estadio uno a uno en esos estadios si el cono frío es número uno en vez del cono lip mujer sin síntomas que va a consulta ginecológica y no se le evidencia nada normal días después recibe que su papa es positivo para HCL ¿qué hacemos cuando hay un papa positivo? colpo más biopsia bien 94% de acuerdo que había que hacer una colpo más biopsia paciente con cáncer de cerviz que invade los dos tercios superiores de la vagina ese es 2A y si no llega al parametrio bueno pues nunca se volvió B 2A 86% de acuerdo creo que están claros los que han marcado 2B recuerden que esto es cuando infiltra parametrios y los que han marcado 3A eso es cuando infiltra el tercio distal de la vagina el tercio distal de la vagina ¿ya? bien mujeres 54 va a consulta porque tiene un sangrado poscoital al examen el tumor cervical afecta el tercio inferior de la vagina eso es 3A sin compromiso el parametrio entonces no se vuelve B la clave es la D a ver a ver a ver qué bonito ¿no? 87% sólo hay un pequeño grupo que no tiene claro que es estar estadio 2B 2B es cuando toma parametrios por si acaso mujer de 43 que va por dispareunis sangrado poscoital madre de 6 hijos relación precoz multiparejas o sea promiscuidad tabaco ¿qué vas a sospechar? cáncer de cervix ¿no? creo que da demasiado fácil esta pregunta ¿ven? demasiado fácil ¿no? muy bien respecto a la vacuna del BPH ¿qué afirmamos? a ver vamos a hablar de la vacuna del BPH la vacuna no es eficaz para prevenir la persistencia falso sí se ha visto que es eficaz la vacuna tetravalente requiere dosis de refuerzo al año no es a los 6 meses falso la vacuna vivalente protege contra el cáncer cérvico uterino claro la vacuna 16-18 protege se requiere 4 dosis de vivalente no son dos dosis falso ¿y tiene una eficacia del 85% para prevenir la infección persistente? no ya es un cacho menos entonces la mejor clave y la más obvia era la C pero solo 60% ha marcado ¿por qué? porque los ha distraído las dosis es al sexto mes error acá y los de arriba la eficacia de las infecciones persistentes no es tan alta ya está alrededor del 60-70% ya entonces la clave correcta es la C si es que fuera tan eficaz la vacuna no se requeriría después de Papa Nicolau pero a pesar de tener vacuna igual tienen que hacerse Papa Nicolau muy bien hace tres meses flujo abundante con sangre ulceración epitelio blanco lesión intrepiterial de alto grado si el Papa Nicolau es positivo no lo pienses más colposcopia y biopsia creo que ya estamos hasta el límite ¿no? de estas preguntas colposcopia y biopsia fácil fácil mujer de 28 con Papa Nicolau de bajo grado se le hace la colpo fue satisfactoria pero negativa o sea no veo lesión ¿qué hago si tengo una mujer joven Papa Nicolau de bajo grado y no veo lesión? ahora sí sin miedo control en seis meses perfecto sin miedo ¿por qué profe? porque es un Pap de bajo grado y le hago la colpo y no le encuentro nada me voy a control sin miedo y profe ¿por qué no es control al año? no control al año es con prueba molecular acá estamos haciendo Papa Nicolau muy bien entonces acá tenemos una pregunta un poquito compleja hay que ver cuáles son en relación a la neoplasia intrepitial cervical o sea el Nic marquen lo correcto a ver uno dos tres cuatro cinco enunciados ¿verdad? ya uno la sección con asa de alambre debe efectuarse antes de identificar una lesión falso tú no puedes hacer cono sin hacer una biose entonces la uno no va descartamos estas dos el tratamiento con el láser de CO2 permite controlar de manera precisa la profundidad sí y la amplitud sí la dos va porque el cono lip sí se usa descartamos acá uno de los criterios para utilizar crioterapia o sea la terapia ablativa es que el legrado sea sospechoso con infectación glandular falso la terapia la terapia crioterapia ablativa se utiliza cuando vemos una lesión que es NIC1 entonces no va a la 3 cuatro ¿se ha demostrado que la crioterapia es un método eficaz? sí la crioterapia se usa para lesiones leves y el cono frío tiene una mejor conservación del borde correcto respecto al cono caliente el cono frío conserva borde entonces 2 4 y 5 la C bien lo han marcado la mayoría pero como ven hay un grupito que ha optado por la clave 3 y ya les expliqué por qué no es pero profe yo recuerdo que la crioterapia era para el carcinoma de glándulas endocervicales no te estás confundiendo crioterapia es diferente a cono frío de repente te estás confundiendo porque es criofrío cono frío no el cono frío o con bisturí ese sí está indicado para las lesiones glandulares pero la crioterapia es con nitrógeno líquido es una terapia ablativa solo para NICU1 muy bien mujer de 38 le ocorre asangrado poscoital primera relación a los 16 4 parejas sexuales usa el ritmo y tiene un H-CIL tiene un H-CIL le hacen una biopsia y le encuentran un cáncer in situ ¿qué vamos a hacer con un cáncer in situ? entonces como todavía está joven y puede tener hijos entonces deberíamos tratar de conservar el útero entonces el cáncer in situ el adenocarcinoma in situ y el 1 a 1 en todos estos se puede hacer un cono frío para preservar el cervix entonces en esta chica podríamos hacer un cono frío para preservar su cervix muy bien y la mitad de alumnos ha marcado los felicito ojo cáncer in situ requiere para el patólogo los bordes los bordes que estén claros limpios no estén quemados entonces no le puedes meter a salir porque te quema los bordes por eso es cono frío los que se han mandado histerectomía total primero que nada les digo que la histerectomía en cáncer de cervix es radical modificada no total sino radical modificada y no te vas a meter a una histerectomía en un in situ pues más aún si es una mujer todavía fértil y los que han marcado radical bueno se les pasó la mano pues no hay que darle la opción de preservar útero muy bien en las lesiones premalignas del cervix que es contraindicación de la crioterapia la crioterapia es destrucción local de tejido entonces si la lesión está confinada al cervix se puede tratar correcto si es una cervicitis leve ya este se puede tratar no hay problema si es una nulípara se puede tratar entonces el tema está en las semanas entonces no se olvide si pasa la semana 20 ya no se debe tocar ese cervix entonces la contraindicación es que supere la semana 20 de gestación por eso los de arriba se equivocaron ya la clave es la T paciente mujer de 45 años con diagnóstico de cáncer de cervix figo 1B1 ¿cuál es tu manejo? ya les dije en los cánceres vamos a estudiar el estadio 1 tienes 3 milímetros 5 milímetros 2 centímetros 4 centímetros entonces si es menor a 3 milímetros es el 1A1 este es el 1A2 1B1 1B2 y este es el 1B3 ¿correcto? entonces si estás en el 1B3 en el de más de 4 se hace radioterapia ya no se puede hacer cirugía y si estás en todo el resto de acá sí se puede hacer cirugía como primera línea ¿ya? ahora la cirugía su complejidad cambia en el estadio 1A1 se puede hacer todavía cono pero cono frío para preservar el útero en el estadio 1A2 ya se puede hacer traquelectomías o histerectomías radicales modificadas y en el estadio 1B en adelante ya no se puede hacer traquelectomías solo histerectomías radicales modificadas entonces en esta pregunta no se hace una histerectomía total porque es radical modificada no se hace cono no es radioterapia es cirugía entonces te queda la clave D y te queda la clave E con linfadenectomía pélvica bilateral entonces en este caso se tiene que hacer la linfadenectomía pélvica bilateral como ves acá ¿por qué? porque ya has avanzado bastante en el estrobo entonces a partir del estadio 1B1 en adelante a estas histerectomías se les añade linfadenectomías pélvicas bilaterales ¿por qué? porque ya estamos avanzando en el estrobo en cambio en estos estadios la histerectomía es opcional que se le agregue la linfadenectomía ¿por qué? ¿por qué es opcional? porque esto solamente es cuando hay infiltrado linfobascular ¿ya? entonces la mejor clave es la E es la E ¿ya? muy bien ¿cuál es la indicación de alto grado o cuál es la indicación de lesión de alto grado en el cervizuterino? entonces cuando ya tenemos una lesión de alto grado en el Papa Nicolau ¿qué había que hacer? colposcopía colposcopía pero no tengo colposcopía ah, es que seguro esta lesión de alto grado ya es en la biopsia o sea corresponde al Nic-2-3 como es la misma expresión lesión intrapiterial de alto grado pero le llaman eso en la biopsia porque en el consenso de Betesda se juntaron los términos entonces vamos a asumir en esta pregunta que es de la biopsia ¿qué hago con un Nic-2? con ISO con ISO ¿ya? eso es lo correcto con ISO muy bien entonces acá la clave correcta es CONO que lo ha marcado tres de cada cuatro alumnos un grupo fuerte es de esterectomía abdominal miren cuando tienes esterectomía es porque ya tienes un cáncer invasivo y acá lo que tú tienes es una lesión intrapiterial o sea ni siquiera es un cáncer in situ ¿ya? bien mujer de 38 con Papa Nicolau Nic-3 eso está mal el término o sea es biopsia Nic-3 no puede decir Papa Nicolau Nic-3 es un error ¿ya? pero bueno ¿cuál es tu conducta? entonces si ya tienes un Nic-3 tienes que conizar ¿ya? entonces tienes cono frío o cono lip lo ideal sería cono lip ¿no? pero no hay esa clave pues ¿no? entonces marcamos cono frío y ven 65% ha marcado cono frío hay un grupo que se manda con esterectomía por favor entiendan el Nic-3 no es un cáncer es un precáncer la esterectomía radical modificada es para los cánceres por favor no marquen esterectomía si no es cáncer ¿ya? más aún si es una chica que todavía puede tener hijos bien mujeres 36 sin hijos recientemente casadas se le detecta cáncer de cervix 1A ¿qué hacemos con un 1A? entonces si fuera 1A1 cono si es 1A2 traquelectomía pero igual no es esterectomía entonces la E felizmente la gran mayoría no le va a sacar el útero a esta mujer muy bien bien vamos a hacer acá una pequeña pausa vámonos a ir a un break ya todos hay que descansar un poquito y regresamos bien chicos ya están todos listos vamos a continuar con la segunda parte de nuestro banco vamos a acompáñenme bien ¿cuál es la tumoración benigna más frecuente de mama? entonces si les preguntan la tumoración benigna entonces hay que pensar siempre en los quistes que no tenemos acá y si no en el fibroadenoma ¿no es cierto? entonces la clave correcta es la D y casi todos están de acuerdo con eso ¿cuál de los siguientes tumores benignos de mama es el más frecuente? nuevamente un fibroadenoma ¿no? pregunta fácil 98% de acuerdo la variante histológica más frecuente del cáncer ahora están preguntando cáncer entonces no se olviden que la mama es una unidad ducto lobulillar terminal ducto lobulillar terminal entonces tiene el ducto y tiene el lobulillo entonces el cáncer ocurre acá en el ducto en el 80% de los casos entonces lo que tiene es un ductal infiltrante más del 90% sabe eso así que pregunta cerrada ¿cuál no es un factor de riesgo para el cáncer de mama? recuerden que los factores de riesgo se dividen en tres los mayores que vienen a ser la edad los genes y la familia los genes me refiero a los genes BRCA los criterios intermedios que son los hormonales el exceso de hormonas y los criterios menores que son básicamente los estilos de vida el alcoholismo etcétera entonces ingesta de grasas café si es es un menor antecedente de haber recibido radioterapia en el tórax u obesidad también es un criterio diagnóstico anátomo patológico de displasia de mama o hiperplasia eso también es un factor asociado la menarquia tardía no temprana los ciclos irregulares no tienen nada que ver y es la menopausia pasada a los 55 este no es primera gestación después de los 30 es un factor hormonal entonces la clave es la D ese no es factor de riesgo ven 70% están de acuerdo que este no es factor de riesgo y acá hay un grupo importante que dicen pero Doc la grasa y el café son factores bueno están asociados pero la FIGO no lo pone como factor de riesgo como tal pero si están asociados y en la norma técnica nacional lamentablemente si están como factor de riesgo por si acaso respecto al cáncer de mama ¿cuál es el tipo histológico más frecuente? ya les dije el 80% es ductal infiltrante muy bien ahí está ductal infiltrante la C ya bien una mujer de 40 años a quien se le hace una mastectomía derecha por cáncer de mama y luego del cual hace edema del miembro superior ¿por qué harías edema del miembro superior después de una mastectomía? porque te han sacado los ganglios o sea por bloqueo linfático hay bloqueo linfático la E ¿ya? entonces 90% están de acuerdo con que es un tema de bloqueo linfático de los tumores no epiteliales de la mama o sea los tumores del estroma mamario ¿qué tipo es el de baja malignidad? entonces los sarcomas recuerden que son tumores malignos los sarcomas es maligno entonces claramente la clave se abre al hipoma 80% usan su sentido común y marcan lo correcto a todo el resto por favor aprendan que los sarcomas son tumores malignos de mesenquima y acá están diciendo de baja malignidad ¿ya? o sea benignos tiene mayor riesgo de cáncer de mama aquella paciente que ha padecido ¿qué cáncer? la mama se asocia a ovario se asocia a colon y en algunos estudios se ha asociado a pulmón entonces ¿qué clave tenemos acá? pulmón colon pero de los dos de los dos ¿cuál es más fuertemente asociado? colon entonces acá está mucha gente ha marcado pulmón no entiende no te están preguntando a dónde hace más metástasis a distancia la mama no te están diciendo tiene mayor riesgo de cáncer de mama el que ya tuvo otro cáncer ¿cómo se llama cuando te dan dos cánceres a la vez? a eso se llama tener mala suerte profesor sí correcto es muy raro se llaman cánceres sincrónicos o sea no son metástasis sino te dan dos cánceres a la vez en este caso el colon sí puede dar con cáncer de mama sin ser metástasis ¿ya? en cambio el pulmón es metástasis de la mama ¿cuál de los siguientes es el menos maligno de mama? de toda esta lista sarcoma es maligno infiltrantes ya son malignos payet es maligno filodes sería el único benigno porque es cierto es cierto es un poco grande es irregular pero es benigno muy bien los felicito ¿cuál es el agente causal más frecuente de absceso en la mastitis aguda? es muy fácil es esta filococo que entra por la piel sobre todo en una mujer que está dando de lactar todos de acuerdo prácticamente ¿no? solo hay tres personas que bueno dispararon al aire mujer de 30 dolor en mamas cada vez que menstrua y al examen no hay tumor y la eco normal si te duele la mama se llama mastodinia o mastalgia si te duele cada vez que menstruas cíclico entonces ¿cuál es la diferencia? que mastodinia es cuando hay un daño orgánico evidenciable acá no lo hay entonces se llama mastalgia ¿ya? la clave es la de y como era de esperar la gran mayoría se confundió con la B pero aprendan que la mastodinia es cuando hay daño orgánico y acá me dice que la eco es negativa entonces la clave correcta es mastalgia nada más mastalgia cíclica ¿ya? mujer de 52 que acude a consulta por tumoración de crecimiento rápido avalonado delimitado grandote 6 por 5 la piel brillante y tensa pero no hay adherencias y es duro pero sin adenopatías ¿cómo se llama aquel tumor que crece rápido como si fuera maligno pero no tiene características de maligno? es el tumor filodes o llamado cistosarcoma filodes ¿ya? entonces los felicito 3 de 4 alumnos saben esto pero un grupito cayó y marcó adenocarcinoma a este grupito le pregunto ¿cómo un adenocarcinoma no tiene adenopatías? ¿cómo un adenocarcinoma no tiene adherencias? no tiene lógica ¿ya? ¿cómo un adenocarcinoma es bien delimitado? ¿cómo? no es pues no va y los que han marcado mastopatía ¿cómo la mastopatía fibroquística va a ser dura? ¿ya? es difícil pues ¿no? lo más probable es que sea blanda bien mujeres 65 sin hijos viene consangrado escaso y espontáneo por el pezón y un dolor tipo hincada lo más probable es que sea simplemente un papilomita no le marques cáncer si es que no ves una masa ¿ya? entonces papilomita 82% de acuerdo hay un grupito que se mandó por carcinoma inflamatorio el carcinoma inflamatorio es el T4D es aquel cáncer que ya tomó los ganglios linfáticos y está haciendo piel de naranja así que no tiene nada que ver pues bien chicos ahora vamos a hacer nuestra explicación sobre cáncer de mama ¿ya? entonces cáncer de mama es un tema bien amplio pero al menos estos conceptos si los tenemos claro vamos a poder responder gran parte de las preguntas ¿ya? entonces empezamos acá una pregunta clásica en cáncer de mama es el diagnóstico diferencial con el papiloma el papiloma intraductal o intracanalicular es una patología benigna no es cáncer pero da telorragia uniporo entonces la telorragia uniporo es un signo que asusta porque puedes pensar que es cáncer de mama pero si es de solamente una mama que no hay una masa y en una mujer joven menor a 60 años piensa primero en papiloma intraductal si el sangrado fuera bilateral fuera por varios poros probablemente y con masa probablemente sea un cáncer ¿ya? ese dato es importante ¿qué otra pregunta suelen hacernos sobre la patogenia del cáncer de mama? entonces recuerden que el cáncer de mama más de un 80% son del tipo ductal infiltrante o sea lo más afectado es el ducto del lobulillo mamario el resto son los lobulillares mamarios pero el ductal es el más importante y este ductal curiosamente es el que calcifica el que se va a poder ver en la mamografía calcificante es el ductal ¿ya? que bueno es la imagen que están viendo acá es importante ese dato sin embargo aprovecho para recordarles que hoy por hoy no solamente basta saber el tipo histológico sino hay que ver el subtipo o sea tienen el luminal A el luminal B el R2 y el triple negativo el luminal A es aquel que tiene receptores de estrógeno receptores de progestágeno y es negativo para los receptores R el luminal B es aquel que tiene receptores de estrógeno y progestágeno parcialmente fuertes y es parcialmente positivo al R2 el tipo R2 es aquel que no tiene receptores de estrógeno y progesterona no es hormono dependiente y marca fuerte es bien positivo para el R2 y el triple negativo como su nombre lo dice es que no tiene ni receptores hormonales ni receptores R2 así que esto deben tener en cuenta como resumen para el tema de la histología de cáncer de mama muy bien lo siguiente que suelen preguntar bastante es cómo se llama el cáncer de mama que sale por el pezón eso se conoce como la enfermedad de Paget la enfermedad de Paget es un adenocarcinoma de mama del ducto principal galactóforo que sale por el pezón y se ve una lesión eczematosa así que si les dicen lesión eczematosa en la mama de una mujer anciana sospechar siempre enfermedad de Paget y tienen que tomar una biopsia siempre para diagnosticar un cáncer se requiere una biopsia ya sea una biopsia incisional una biopsia incisional la incisional es cuando sacas un pedazo del tumor la incisional es cuando sacas todo el tumor ya muy bien eso deben recordar siempre muy bien que otra cosa nos suelen preguntar cómo prevenimos el cáncer de mama lamentablemente 12% de las mujeres van a terminar haciendo en su vida cáncer de mama lo cual es demasiado entonces cómo lo vamos a prevenir la única forma es con prevención secundaria a cargo de qué de las mamografías que se recomiendan en mujeres mayores de 49 años ¿correcto? en algunos países incluido el Perú en muchas normas se recomendaba a partir de los 40 pero en los países más desarrollados y a medida que va avanzando la medicina cada vez se va haciendo el estadiaje más adelante entonces para ahora para fines prácticos la teoría dice que la mamografía debería hacerse pasado los 49 años en todas las mujeres y pasado los 40 solo si hay factores de riesgo adicionales ¿como qué? como un familiar de primer grado con cáncer de mama ¿ya? muy bien estos controles tienen que ser cada año o bianuales se hace cada año en países donde el seguimiento y el tratamiento no está garantizado como es el caso de Perú o inclusive Estados Unidos y se hacen bianuales en guías como Inglaterra en Canadá en Australia donde es otro sistema de salud así que el seguimiento del cáncer de mama y la mamografía también va a depender del contexto del paciente si es un paciente que tiene acceso al sistema de salud y siempre está bien monitorizado pasado los 49 vianual pero si no ese es el caso pasado los 49 anual ¿ya? y los dos signos mamográficos clásicos de un cáncer son esto que ven acá las micro calcificaciones agrupadas las micro calcificaciones agrupadas y esto que ven acá la espícula las espículas ¿ya? la más espiculada una masa con espículas o más espiculadas son signos primarios directos de cáncer de mama ¿ya? bacán ahora sí continuamos la última pregunta que nos hacen históricamente es el estadiaje el estadiaje entonces recuerden que lo más importante para el estadiaje de mama son los nódulos linfáticos ¿ya? el principal pronóstico para cáncer de mama es el nódulo linfático si es que este está tomado entonces automáticamente pasa un estadio 2 automáticamente sin embargo el tamaño del tumor también es importante sobre todo para la elección quirúrgica y para el tratamiento coadyuvante ¿ya? entonces los tumores que son mayores a 2 centímetros hasta los 5 centímetros se conocen como T2 estos de acá son ya avanzados y probablemente requieran todo el manejo integral los tumores mayor a 5 centímetros ya son demasiado grandes y estos antes de operarse siempre tienen que recibir quimioterapia y el estadio T4 no va por el tamaño sino va porque se ha comprometido alguna parte fuera de la mama o sea en el T4A es porque se ha comprometido el tórax el T4B es porque se ha comprometido la piel el T4C es porque se ha comprometido o el tórax o la piel cualquiera de los dos o sea perdón y perdón el tórax y la piel los dos y el T4D es cuando ya tenemos un carcinoma inflamatorio que está tomando los ganglios perdón los vasos linfáticos de la mama ¿ya? es una piel de naranja con linfangitis subcutánea ya ese es el peor el T4D y provee ¿por qué se salteó el T1? es que es importante que recuerden que cuando es menor a dos centímetros podemos intentar cirugías conservatorias o sea en el T2 en adelante se recomienda mastectomías radicales pero menos a dos centímetros se recomiendan cirugías conservadoras ¿ya? entonces se dice que es microscópico vamos a usar acá cuando es menor o igual a un milímetro T1A cuando es menor o igual a cinco milímetros T1B cuando es menor o igual a diez milímetros y T1C cuando es menor o igual a veinte milímetros ¿ya? entonces en los cuatro de acá se recomienda cirugía conservadora o sea la cirugía que no se lleve a la mama por completo solo un pedacito en el caso del microscópico la cirugía conservadora es suficiente en el caso del T1A acá se le debería añadir radioterapia a la cirugía conservadora en el T1B se le añade radioterapia y se le debe añadir terapia adyuvante como hormonoterapia o trastuzumab o inclusive quimioterapia de ser el caso ¿de qué depende esto? ¿de qué tipo luminal estamos hablando? o sea ¿de qué subtipos se está hablando? cada subtipo tiene una terapia adyuvante diferente y si es T1C como ya pasó del centímetro de los 10 milímetros entonces a la radioterapia se le añade la terapia adyuvante pero siempre tiene que ir con quimioterapia siempre pasado el centímetro debería ir con quimioterapia ¿ya? ese es el manejo del T que todos deberían considerar ¿no chicos? mujer de 31 se queja de tumor en la mama izquierda y al examen físico una masa bilobulada moviliza que no duele y parece caucho en una mujer joven eso es un fibroadenomita sencillo fibroadenoma ¿ya? muy bien tres de cada cuatro alumnos han marcado bien ¿qué pasó con el resto? enfermedad fibroquística recuerden tienen que ser múltiples esquistes acá tiene solamente uno ¿ya? acá tienen que ser múltiples muy bien gesta 3 consulta por secreción sanguinolenta en el pezón sin antecedente de cáncer y no tiene tumoración secreción sanguinolenta sin masa lo primero en pensar es un papilomita intraductal sin miedo papilomita intraductal ahí está ¿correcto? 80% está de acuerdo acá hay un grupo de 8 o 5% de alumnos que se añade filodes chicos filodes tiene que tener una masa dura pues y un carcinoma ductal a los 32 años que no hay antecedentes sin tumoración ¿qué están marcando? me están regalando clave no tiene sentido ¿ya? bien chicos ahora vamos a hacer nuestra explicación sobre cáncer de mama ¿ya? entonces cáncer de mama es un tema bien amplio pero al menos estos conceptos si los tenemos claro vamos a poder responder gran parte de las preguntas ¿ya? entonces empezamos acá una pregunta clásica en cáncer de mama es el diagnóstico diferencial con el papiloma el papiloma el papiloma intraductal o intracanalicular es una patología benigna no es cáncer pero da telorragia uniporo entonces la telorragia uniporo es un signo que asusta porque puedes pensar que es cáncer de mama pero si es de solamente una mama que no hay una masa y en una mujer joven menor a 60 años piensa primero en papiloma intraductal si el sangrado fuera bilateral fuera por varios poros probablemente y con masa probablemente sea un cáncer ¿ya? ese dato es importante ¿qué otra pregunta suelen hacernos sobre la patogenia del cáncer de mama? entonces recuerden que el cáncer de mama más de un 80% son del tipo ductal infiltrante o sea lo más afectado es el ducto del lobulillo mamario el resto son los lobulillares mamarios pero el ductal es el más importante y este ductal curiosamente es el que calcifica el que se va a poder ver en la mamografía calcificante es el ductal ¿ya? que bueno es la imagen que están viendo acá es importante ese dato sin embargo aprovecho para recordarles que hoy por hoy no solamente basta saber el tipo histológico sino hay que ver el subtipo o sea tienen el luminal A el luminal B el R2 y el triple negativo el luminal A es aquel que tiene receptores de estrógeno receptores de progestágeno y es negativo para los receptores R el luminal B es aquel que tiene receptores de estrógeno y progestágeno parcialmente fuertes y es parcialmente positivo al R2 el tipo R2 es aquel que no tiene receptores de estrógeno y progesterona no es hormono dependiente y marca fuerte es bien positivo para el R2 y el triple negativo como su nombre lo dice es que no tiene ni receptores hormonales ni receptores R2 así que esto deben tener en cuenta como resumen para el tema de la histología de cáncer de mama muy bien lo siguiente que suelen preguntar bastante es como se llama el cáncer de mama que sale por el pezón eso se conoce como la enfermedad de Paget la enfermedad de Paget es un adenocarcinoma de mama del ducto principal galactóforo que sale por el pezón y se ve una lesión eczematosa así que si les dicen lesión eczematosa en la mama de una mujer anciana sospechar siempre enfermedad de Paget y tienen que tomar una biopsia siempre para diagnosticar un cáncer se requiere una biopsia ya sea una biopsia incisional una biopsia exisional la incisional es cuando sacas un pedazo del tumor la exisional es cuando sacas todo el tumor ya muy bien eso deben recordar siempre muy bien que otra cosa nos suelen preguntar como prevenimos el cáncer de mama lamentablemente 12% de las mujeres van a terminar haciendo en su vida cáncer de mama lo cual es demasiado entonces como lo vamos a prevenir la única forma es con prevención secundaria a cargo de que de las mamografías que se recomiendan en mujeres mayores de 49 años correcto en algunos países incluido el Perú en muchas normas se recomendaba a partir de los 40 pero en los países más desarrollados y a medida que va avanzando la medicina cada vez se va haciendo el estadiaje más adelante entonces para ahora para fines prácticos la teoría dice que la mamografía debería hacerse pasado los 49 años en todas las mujeres y pasado los 40 solo si hay factores de riesgo adicionales como que como un familiar de primer grado con cáncer de mama ya muy bien estos controles tienen que ser cada año o bianuales se hace cada año en países donde el seguimiento y el tratamiento no está garantizado como es el caso de Perú o inclusive Estados Unidos y se hacen bianuales en guías como Inglaterra en Canadá en Australia donde es otro sistema de salud así que el seguimiento del cáncer de mama y la mamografía también va a depender del contexto del paciente si es un paciente que tiene acceso al sistema de salud y siempre está bien monitorizado pasados los 49 bianuales pero si no ese es el caso pasados los 49 anuales ya y los dos signos mamográficos clásicos de un cáncer son esto que ven acá las micro calcificaciones agrupadas las micro calcificaciones agrupadas y esto que ven acá la espícula las espículas ya la masa espiculada una masa con espículas o más espiculadas son signos primarios directos de cáncer de mama ya bacán ahora si continuamos la última pregunta que nos hacen históricamente es el estadiaje el estadiaje entonces recuerden que lo más importante para el estadiaje de mama son los nódulos linfáticos ya el principal pronóstico para cáncer de mama es el nódulo linfático si es que este está tomado entonces automáticamente pasa un estadio 2 automáticamente sin embargo el tamaño del tumor también es importante sobre todo para la elección quirúrgica y para el tratamiento coadyuvante ya entonces los tumores que son mayores a 2 centímetros hasta los 5 centímetros se conocen como T2 estos de acá son este ya avanzados y probablemente requieran todo el manejo integral los tumores mayor a 5 centímetros ya son demasiado grandes y estos antes de operarse siempre tienen que recibir quimioterapia y el estadio T4 no va por el tamaño sino va porque se ha comprometido alguna parte fuera de la mama o sea en el T4A es porque se ha comprometido el tórax el T4B es porque se ha comprometido la piel el T4C es porque se ha comprometido o el tórax o la piel cualquiera de los dos o sea perdón y perdón el tórax y la piel los dos y el T4D es cuando ya tenemos un carcinoma inflamatorio que está tomando los ganglios perdón los vasos linfáticos de la mama ya es una piel de naranja con linfangitis subcutánea ya ese es el peor el T4D y probé ¿por qué se salteó el T1? es que es importante que recuerden que cuando es menor a dos centímetros podemos intentar cirugías conservatorias o sea en el T2 en adelante se recomienda mastectomías radicales pero menos a dos centímetros se recomiendan cirugías conservadoras ya entonces se dice que es microscópico vamos a usar acá cuando es menor igual a un milímetro T1A cuando es menor igual a cinco milímetros T1B cuando es menor igual a diez milímetros y T1C cuando es menor igual a veinte milímetros ya entonces en los cuatro de acá se recomienda cirugía conservadora o sea la cirugía que no se lleve a la mama por completo solo un pedacito en el caso del microscópico la cirugía conservadora es suficiente en el caso del T1A acá se le debería añadir radioterapia a la cirugía conservadora en el T1B se le añade radioterapia y se le debe añadir terapia adyuvante como hormonoterapia o trastuzumab o inclusive quimioterapia de ser el caso ¿de qué depende esto? ¿de qué tipo luminal estamos hablando? o sea ¿de qué subtipos se está hablando? cada subtipo tiene una terapia adyuvante diferente y si es T1C como ya pasó del centímetro de los diez milímetros entonces a la radioterapia se le añade la terapia adyuvante pero siempre tiene que ir con quimioterapia siempre pasado el centímetro debería ir con quimioterapia ¿ya? ese es el manejo del T que todos deberían considerar ¿no chicos? mujer de 25 tumor bilobulado pequeño pequeño es porque es menor a 3 móvil liso caucho ese es fibroadenoma ¿correcto? entonces 3 de cada 4 siguen marcando hay un grupo que se cierra en que es una enfermedad fibroquística aprende la enfermedad fibroquística es múltiple y bilateral acá no te dice nada de eso en los quistes y los que han marcado filodes chicos el filodes es grande 2.5 es chiquito para un filodes ¿ya? y es duro no es caucho mujer de 60 tiene secreción sanguinolenta por ambos pezones ya pues no va a tener en doble lado un papiloma ¿no? lo más probable es que ya sea una cáncer de mama que ha avanzado a la otra mama entonces lo más probable es que ya sea un cáncer de mama avanzado ¿no? lo lógico muy bien los felicito ¿ya? bien chicos ahora vamos a hacer nuestra explicación sobre cáncer de mama ¿ya? entonces cáncer de mama es un tema bien amplio pero al menos estos conceptos si los tenemos claro vamos a poder responder gran parte de las preguntas ¿ya? entonces empezamos acá una pregunta clásica en cáncer de mama es el diagnóstico diferencial con el papiloma el papiloma intraductal o intracanalicular es una patología benigna no es cáncer pero da telorragia uniporo entonces la telorragia uniporo es un signo que asusta porque puedes pensar que es cáncer de mama pero si es de solamente una mama que no hay una masa y en una mujer joven menor a 60 años piensa primero en papiloma intraductal si el sangrado fuera bilateral fuera por varios poros probablemente y con masa probablemente sea un cáncer ¿ya? ese dato es importante ¿qué otra pregunta suelen hacernos sobre la patogenia del cáncer de mama? entonces recuerden que el cáncer de mama más de un 80% son del tipo ductal infiltrante o sea lo más afectado es el ducto del lobulillo mamario el resto son los lobulillares mamarios pero el ductal es el más importante y este ductal curiosamente es el que calcifica el que se va a poder ver en la mamografía calcificante es el ductal ¿ya? que bueno es la imagen que están viendo acá es importante ese dato sin embargo aprovecho para recordarles que hoy por hoy no solamente basta saber el tipo histológico sino hay que ver el subtipo o sea tienen el luminal A el luminal B el R2 y el triple negativo el luminal A es aquel que tiene receptores de estrógeno receptores de progestágeno y es negativo para los receptores R el luminal B es aquel que tiene receptores de estrógeno y progestágeno parcialmente fuertes y es parcialmente positivo al R2 el tipo R2 es aquel que no tiene receptores de estrógeno y progesterona no es hormonodependiente y marca fuerte es bien positivo para el R2 y el triple negativo como su nombre lo dice es que no tiene ni receptores hormonales ni receptores R2 así que esto deben tener en cuenta como resumen para el tema de la histología de cáncer de mama muy bien lo siguiente que suelen preguntar bastante es ¿cómo se llama el cáncer de mama que sale por el pezón? eso se conoce como la enfermedad de Paget la enfermedad de Paget es un adenocarcinoma de mama del ducto principal galactóforo que sale por el pezón y se ve una lesión eczematosa así que si les dicen lesión eczematosa en la mama de una mujer anciana sospechar siempre enfermedad de Paget y tienen que tomar una biopsia siempre para diagnosticar un cáncer se requiere una biopsia ya sea una biopsia incisional una biopsia escisional la incisional es cuando sacas un pedazo del tumor la escisional es cuando sacas todo el tumor ¿ya? muy bien eso deben recordar siempre muy bien ¿qué otra cosa nos suelen preguntar? ¿cómo prevenimos el cáncer de mama? lamentablemente 12% de las mujeres van a terminar haciendo en su vida cáncer de mama lo cual es demasiado entonces ¿cómo lo vamos a prevenir? la única forma es con prevención secundaria ¿a cargo de qué? de las mamografías que se recomiendan en mujeres mayores de 49 años ¿correcto? en algunos países incluido el Perú en muchas normas se recomendaba a partir de los 40 pero en los países más desarrollados y a medida que va avanzando la medicina cada vez se va haciendo el estadiaje más adelante entonces para ahora para fines prácticos la teoría dice que la mamografía debería hacerse pasado los 49 años en todas las mujeres y pasado los 40 solo si hay factores de riesgo adicionales ¿como qué? como un familiar de primer grado con cáncer de mama ¿ya? muy bien estos controles tienen que ser cada año o bianuales se hace cada año en países donde el seguimiento y el tratamiento no está garantizado como es el caso de Perú o inclusive Estados Unidos y se hacen bianuales en guías como Inglaterra en Canadá en Australia donde es otro sistema de salud así que el seguimiento del cáncer de mama y la mamografía también va a depender del contexto del paciente si es un paciente que tiene acceso al sistema de salud y siempre está bien monitorizado pasado los 49 bianual pero si no ese es el caso pasado los 49 anual ¿ya? y los dos signos mamográficos clásicos de un cáncer son esto que ven acá las microcalcificaciones agrupadas las microcalcificaciones agrupadas y esto que ven acá la espícula las espículas ¿ya? la masa espiculada una masa con espículas o masa espiculada son signos primarios directos de cáncer de mama ¿ya? bacán ahora si continuamos la última pregunta que nos hacen históricamente es el estadiaje el estadiaje entonces recuerden que lo más importante para el estadiaje de mama son los nódulos linfáticos ¿ya? el principal pronóstico para cáncer de mama es el nódulo linfático si es que este está tomado entonces automáticamente pasa un estadio dos automáticamente sin embargo el tamaño del tumor también es importante sobre todo para la elección quirúrgica y para el tratamiento coadyuvante ¿ya? entonces los tumores que son mayores a dos centímetros hasta los cinco centímetros se conocen como T2 estos de acá son este ya avanzados y probablemente requieran todo el manejo integral los tumores mayor a cinco centímetros ya son demasiado grandes y estos antes de operarse siempre tienen que recibir quimioterapia y el estadio T4 no va por el tamaño sino va porque se ha comprometido alguna parte fuera de la mama o sea en el T4A es porque se ha comprometido el tórax el T4B es porque se ha comprometido la piel el T4C es porque se ha comprometido o el tórax o la piel cualquiera de los dos o sea perdón el tórax y la piel los dos y el T4D es cuando ya tenemos un carcinoma inflamatorio que está tomando los ganglios perdón los vasos linfáticos de la mama ya es una piel de naranja con linfangitis subcutánea ya ese es el peor el T4D y proveen ¿por qué se salteaba el T1? es que es importante que recuerden que cuando es menor a dos centímetros podemos intentar cirugías conservatorias o sea en el T2 en adelante se recomienda mastectomías radicales pero menos a dos centímetros se recomiendan cirugías conservadoras ¿ya? entonces se dice que es microscópico vamos a usar acá cuando es menor o igual a un milímetro T1A cuando es menor o igual a cinco milímetros T1B cuando es menor o igual a diez milímetros y T1C cuando es menor o igual a veinte milímetros ¿ya? entonces en los cuatro de acá se recomienda cirugía conservadora o sea la cirugía que no se lleve a la mama por completo solo un pedacito en el caso del microscópico la cirugía conservadora es suficiente en el caso del T1A acá se le debería añadir radioterapia a la cirugía conservadora en el T1B se le añade radioterapia y se le debe añadir terapia adyuvante como hormonoterapia o trastuzumab o inclusive quimioterapia de ser el caso ¿de qué depende esto? ¿de qué tipo luminal estamos hablando? o sea ¿de qué subtipo se está hablando? cada subtipo tiene una terapia adyuvante diferente y si es T1C como ya pasó del centímetro de los diez milímetros entonces a la radioterapia se le añade la terapia adyuvante pero siempre tiene que ir con quimioterapia siempre pasado el centímetro debería ir con quimioterapia ¿ya? ese es el manejo del T que todos deberían considerar ¿no chicos? mujeres 54 menstruación regular antecedente de hermana con cáncer de mama y la mamografía tiene un bairras 3 el bairras 3 significa que no es benigno o sea no es negativa perdón si vemos alguna lesión esa lesión no es benigna 100% pero tampoco es maligna o sea hay una duda en la lesión ¿qué hay que hacer? control en seis meses ¿para qué? para ver si es que crece y duplica su tamaño ahí si le damos biopsia bien 85% de acuerdo y hay un grupo ya que se malearon le van a sacar la mama solo por una mamografía o sea sin biopsia sin nada igual le sacan la mama no es absurdo marcar esa clave es absurdo ya tienen que repasar teoría mujer de 65 tiene una masa en la mama izquierda fija en la pared del tórax y con ganglios palpables en la axila en la evaluación inicial se debe incluir ¿qué cosa? entonces toda masa tiene que ser biopsiada en la mama entonces tiene que haber la clave A biopsia incisional tiene que haber la clave B biopsia incisional tiene que haber biopsia ¿correcto? porque toda masa en la mama tiene que biopsiarse ¿correcto? tiene que biopsiarse entonces bajo esa lógica bajo esa lógica ultrasonido le harían si es palpable la masa ¿qué gano? aspiración con aguja fina para el ganglio podría ser pero primero hay que ver la mama ¿correcto? y tomografía axial computarizada entonces esta pregunta les está generando duda y es por eso que la mayoría se confundió entonces yo no puedo marcar biopsia incisional porque la biopsia incisional es sacar un pedacito del tumor y no puedo marcar biopsia incisional porque es sacar todo el tumor entonces por eso es que acá si bien las dos opciones que habían era tomar biopsia tú no podías decidir cuál es cuál ¿entiendan? entonces por eso como no sabemos cuál es cuál no te puedes mandar a la clave no te puedes mandar de frente entonces esa tumoración en la mama fija en la pared toráxica tiene que ser estudiada tiene que ser estudiada pero lo que sí sabemos es que como hay ganglios se puede hacer aspiración con aguja fina del ganglio y por ahí podemos sacar la lesión entonces esta pregunta es roja y es difícil y es correcto que se equivoquen porque es ambigua es ambigua ¿ya? porque si esa masa tumoral en la mama izquierda fija la pared yo podría abordarla entonces la clave sería biopsia incisional pero si yo aparte de abordarla podría retirarla por completo sería incisional pero como está pegada a la pared difícil sin embargo la clave C que es la aspiración con aguja fina se refiere a que podríamos evaluar el ganglio axilar y también se puede usar con aguja fina para buscar la masa cuando no es palpable ¿ya? entonces como no me dice en ningún lugar si es palpable o no hay la duda de las biopsias esta pregunta si es difícil ¿ya? esta pregunta es difícil entonces el algoritmo que deben recordar es si ustedes tienen una masa en la mama palpable tienen que hacer una biopsia quirúrgica ¿ya? pero si ustedes tienen una lesión en la mama por mamografía entonces tienen que hacer una biopsia por aguja gruesa o biopsia por aguja fina se prefiere aguja gruesa pero si tienen una lesión en el ganglio ahí si tienen que hacer biopsia por aguja fina entonces basado en este algoritmo es que esta clave es la que les ha dado bien chicos ahora vamos a hacer nuestra explicación sobre cáncer de mama ¿ya? entonces cáncer de mama es un tema bien amplio pero al menos estos conceptos si los tenemos claro vamos a poder responder gran parte de las preguntas ¿ya? entonces empezamos acá una pregunta clásica en cáncer de mama es el diagnóstico diferencial con el papiloma el papiloma intraductal o intracanalicular es una patología benigna no es cáncer pero da telorragia uniporo entonces la telorragia uniporo es un signo que asusta porque puedes pensar que es cáncer de mama pero si es de solamente una mama que no hay una masa y en una mujer joven menor a 60 años piensa primero en papiloma intraductal si el sangrado fuera bilateral fuera por varios poros probablemente y con masa probablemente sea un cáncer ¿ya? ese dato es importante ¿qué otra pregunta suelen hacernos sobre la patogenia del cáncer de mama? entonces recuerden que el cáncer de mama más de un 80% son del tipo ductal infiltrante o sea lo más afectado es el ducto del lobulillo mamario el resto son los lobulillares mamarios pero el ductal es el más importante y este ductal curiosamente es el que calcifica el que se va a poder ver en la mamografía calcificante es el ductal ¿ya? que bueno es la imagen que están viendo acá es importante ese dato sin embargo aprovecho para recordarles que hoy por hoy no solamente basta saber el tipo histológico sino hay que ver el subtipo o sea tienen el luminal A el luminal B el R2 y el triple negativo el luminal A es aquel que tiene receptores de estrógeno receptores de progestágeno y es negativo para los receptores R el luminal B es aquel que tiene receptores de estrógeno y progestágeno parcialmente fuertes y es parcialmente positivo al R2 el tipo R2 es aquel que no tiene receptores de estrógeno y progesterona no es hormonodependiente y marca fuerte es bien positivo para el R2 y el triple negativo como su nombre lo dice es que no tiene ni receptores hormonales ni receptores R2 así que esto deben tener en cuenta como resumen para el tema de la histología de cáncer de mambo muy bien lo siguiente que suelen preguntar bastante es como se llama el cáncer de mama que sale por el pezón eso se conoce como la enfermedad de Paget la enfermedad de Paget es un adenocarcinoma de mama del ducto principal galactóforo que sale por el pezón y se ve una lesión eczematosa así que si les dicen lesión eczematosa en la mama de una mujer anciana sospechar siempre enfermedad de Paget y tienen que tomar una biopsia siempre para diagnosticar un cáncer se requiere una biopsia ya sea una biopsia incisional una biopsia escisional la incisional es cuando sacas un pedazo del tumor la escisional es cuando sacas todo el tumor ya muy bien eso deben recordar siempre muy bien que otra cosa nos suelen preguntar como prevenimos el cáncer de mama lamentablemente 12% de las mujeres van a terminar haciendo en su vida cáncer de mama lo cual es demasiado entonces como lo vamos a prevenir la única forma es con prevención secundaria a cargo de que de las mamografías que se recomiendan en mujeres mayores de 49 años correcto en algunos países incluido el Perú en muchas normas se recomendaba a partir de los 40 pero en los países más desarrollados y a medida que va avanzando la medicina cada vez se va haciendo el estadiaje más adelante entonces para ahora para fines prácticos la teoría dice que la mamografía debería hacerse pasado los 49 años en todas las mujeres y pasado los 40 solo si hay factores de riesgo adicionales como que como un familiar de primer grado con cáncer de mama ya muy bien estos controles tienen que ser cada año o bianuales se hace cada año en países donde el seguimiento y el tratamiento no está garantizado como es el caso de Perú o inclusive Estados Unidos y se hacen bianuales en guías como Inglaterra en Canadá en Australia donde es otro sistema de salud así que el seguimiento del cáncer de mama y la mamografía también va a depender del contexto del paciente si es un paciente que tiene acceso al sistema de salud y siempre está bien monitorizado pasado los 49 bianuales pero si no ese es el caso pasado los 49 anuales ya y los dos signos mamográficos clásicos de un cáncer son esto que ven acá las micro calcificaciones agrupadas las micro calcificaciones agrupadas y esto que ven acá la espícula las espículas ya la más espiculada una masa con espículas o más espiculadas son signos primarios directos de cáncer de mama ya bacán ahora sí continuamos la última pregunta que nos hacen históricamente es el estadiaje el estadiaje entonces recuerden que lo más importante para el estadiaje de mama son los nódulos linfáticos ya el principal pronóstico para cáncer de mama es el nódulo linfático si es que este está tomado entonces automáticamente pasa un estadio dos automáticamente sin embargo el tamaño del tumor también es importante sobre todo para la elección quirúrgica y para el tratamiento coadyuvante ya entonces los tumores que son mayores a dos centímetros hasta los cinco centímetros se conocen como T2 estos de acá son este ya avanzados y probablemente requieran todo el manejo integral los tumores mayor a cinco centímetros ya son demasiado grandes y estos antes de operarse siempre tienen que recibir quimioterapia y el estadio T4 no va por el tamaño sino va porque se ha comprometido alguna parte fuera de la mama o sea en el T4A es porque se ha comprometido el tórax el T4B es porque se ha comprometido la piel el T4C es porque se ha comprometido o el tórax o la piel cualquiera de los dos o sea, perdón y, perdón el tórax y la piel los dos y el T4D es cuando ya tenemos un carcinoma inflamatorio que está tomando los ganglios perdón los vasos linfáticos de la mama ya es una piel de naranja con linfangitis subcutánea ya ese es el peor el T4D y provee ¿por qué se ha salteado el T1? es que es importante que recuerden que cuando es menor a dos centímetros podemos intentar cirugías cirugías conservatorias o sea, en el T2 en adelante se recomienda mastectomías radicales pero menos a dos centímetros se recomiendan cirugías conservadoras ¿ya? entonces se dice que es microscópico vamos a usar acá cuando es menor o igual a un milímetro T1A cuando es menor o igual a cinco milímetros T1B cuando es menor o igual a diez milímetros y T1C cuando es menor o igual a veinte milímetros ¿ya? entonces en los cuatro de acá se recomienda cirugía conservadora o sea, la cirugía que no se lleve a la mama por completo solo un pedacito en el caso del microscópico la cirugía conservadora es suficiente en el caso del T1A acá se le debería añadir radioterapia a la cirugía conservadora en el T1B se le añade radioterapia y se le debe añadir terapia adyuvante como hormonoterapia o trastuzumab o inclusive quimioterapia de ser el caso ¿de qué depende esto? ¿de qué tipo luminal estamos hablando? o sea, ¿de qué subtipos se está hablando? cada subtipo tiene una terapia adyuvante diferente y si este 1C como ya pasó del centímetro de los diez milímetros entonces a la radioterapia se le añade la terapia adyuvante pero siempre tiene que ir con quimioterapia siempre pasado el centímetro debería ir con quimioterapia ¿ya? ese es el manejo del T que todos deberían considerar ¿chicos? bien seguimos en una paciente con cáncer de mama su localización ¿dónde es más grave? su localización en el cuadrante medial ¿por qué? porque ahí se va a pasar a la otra mama pero si está en el superinterno ese es peor porque se va a pasar al pulmón ¿ya? entonces el más peligroso es el medial sí pero superior el que se pasa al pulmón la clave correcta es la D ¿ya? eso tienen que recordar la clave correcta es la D muy bien vamos a la siguiente perdón en el examen clínico de mama de una paciente se encuentra un tumor que se clasifica como T2 entonces si es un T2 vamos a la clasificación T1 T2 T3 T4 ¿para qué sirve la clasificación T1 T2 T3 T4 para indicar la cirugía ¿ya? entonces si es que estamos frente a un T1 quiere decir que es menor a 2 centímetros se puede hacer cirugía conservadora si es de 2 a 5 centímetros el T2 se puede se tiene que hacer mastectomía radical si es más de 5 T3 hay que hacer quimio adyuvante y T4 es cuando ya ha invadido otros tejidos y ya no se puede operar entonces en este caso un T2 sería tumor de 2 a 5 y si me dice N0 es porque no hay ganglios ¿no? la D todos están de acuerdo los felicito saben TNM bien chicos ahora vamos a hacer nuestra explicación sobre cáncer de mama ¿ya? entonces cáncer de mama es un tema bien amplio pero al menos estos conceptos si los tenemos claro vamos a poder responder gran parte de las preguntas ¿ya? entonces empezamos acá una pregunta clásica en cáncer de mama es el diagnóstico diferencial con el papiloma el papiloma intraductal o intracanalicular es una patología benigna no es cáncer pero da telorragia uniporo entonces la telorragia uniporo es un signo que asusta porque puedes pensar que es cáncer de mama pero si es de solamente una mama que no hay una masa y en una mujer joven menor a 60 años piensa primero en papiloma intraductal si el sangrado fuera bilateral fuera por varios poros probablemente y con masa probablemente sea un cáncer ¿ya? ese dato es importante ¿qué otra pregunta suelen hacernos sobre la patogenia del cáncer de mama entonces recuerden que el cáncer de mama más de un 80% son del tipo ductal infiltrante o sea lo más afectado es el ducto del lobulillo mamario el resto son los lobulillares mamarios pero el ductal es el más importante y este ductal curiosamente es el que calcifica el que se va a poder ver en la mamografía calcificante es el ductal ¿ya? que bueno es la imagen que están viendo acá es importante ese dato sin embargo aprovecho para recordarles que hoy por hoy no solamente basta saber el tipo histológico sino hay que ver el subtipo o sea tienen el luminal A el luminal B el R2 y el triple negativo el luminal A es aquel que tiene receptores de estrógeno receptores de progestágeno y es negativo para los receptores R el luminal B es aquel que tiene receptores de estrógeno y progestágeno parcialmente fuertes y es parcialmente positivo al R2 el tipo R2 es aquel que no tiene receptores de estrógeno y progesterona no es hormono dependiente y marca fuerte es bien positivo para el R2 y el triple negativo como su nombre lo dice es que no tiene ni receptores hormonales ni receptores R2 así que esto deben tener en cuenta como resumen para el tema de la histología de cáncer de mama muy bien lo siguiente que suelen preguntar bastante es cómo se llama el cáncer de mama que sale por el pezón eso se conoce como la enfermedad de Paget la enfermedad de Paget es un adenocarcinoma de mama del ducto principal galactóforo que sale por el pezón y se ve una lesión eczematosa así que si les dicen lesión eczematosa en la mama de una mujer anciana sospechar siempre enfermedad de Paget y tienen que tomar una biopsia siempre para diagnosticar un cáncer se requiere una biopsia ya sea una biopsia incisional una biopsia excisional la incisional es cuando sacas un pedazo del tumor la incisional es cuando sacas todo el tumor ya muy bien eso deben recordar siempre muy bien que otra cosa nos suelen preguntar como prevenimos el cáncer de mama lamentablemente 12% de las mujeres van a terminar haciendo en su vida cáncer de mama lo cual es demasiado entonces como lo vamos a prevenir la única forma es con prevención secundaria a cargo de que de las mamografías que se recomiendan en mujeres mayores de 49 años ¿correcto? en algunos países incluido el Perú en muchas normas se recomendaba a partir de los 40 pero en los países más desarrollados y a medida que va avanzando la medicina cada vez se va haciendo el estadiaje más adelante entonces para ahora para fines prácticos la teoría dice que la mamografía debería hacerse pasado los 49 años en todas las mujeres y pasado los 40 solo si hay factores de riesgo adicionales ¿como qué? como un familiar de primer grado con cáncer de mama ¿ya? muy bien estos controles tienen que ser cada año o bianuales se hace cada año en países donde el seguimiento y el tratamiento no está garantizado como es el caso de Perú o inclusive Estados Unidos y se hacen bianuales en guías como Inglaterra en Canadá en Australia donde es otro sistema de salud así que el seguimiento del cáncer de mama y la mamografía también va a depender del contexto del paciente si es un paciente que tiene acceso al sistema de salud y siempre está bien monitorizado pasa los 49 bianual pero si no ese es el caso pasa los 49 anual ¿ya? y los dos signos mamográficos clásicos de un cáncer son esto que ven acá las microcalcificaciones agrupadas las microcalcificaciones agrupadas y esto que ven acá la espícula las espículas ¿ya? la masa espiculada una masa con espículas o masa espiculada son signos primarios directos de cáncer de mama ¿ya? bacán ahora si continuamos la última pregunta que nos hacen históricamente es el estadiaje el estadiaje entonces recuerden que lo más importante para el estadiaje de mama son los nódulos linfáticos ¿ya? el principal pronóstico para cáncer de mama es el nódulo linfático si es que este está tomado entonces automáticamente pasa un estadio 2 automáticamente sin embargo el tamaño del tumor también es importante sobre todo para la elección quirúrgica y para el tratamiento coadyuvante ¿ya? entonces los tumores que son mayores a 2 centímetros hasta los 5 centímetros se conocen como T2 estos de acá son ya avanzados y probablemente requieran todo el manejo integral los tumores mayor a 5 centímetros ya son demasiado grandes y estos antes de operarse siempre tienen que recibir quimioterapia y el estadio T4 no va por el tamaño sino va porque se ha comprometido alguna parte fuera de la mama o sea en el T4A es porque se ha comprometido el tórax el T4B es porque se ha comprometido la piel el T4C es porque se ha comprometido o el tórax o la piel cualquiera de los dos o sea perdón y perdón el tórax y la piel los dos y el T4D es cuando ya tenemos un carcinoma inflamatorio que está tomando los ganglios perdón los vasos linfáticos de la mama ¿ya? es una piel de naranja con linfangitis subcutánea ya ese es el peor el T4D y probé ¿por qué se salteó el T1? es que es importante que recuerden que cuando es menor a dos centímetros podemos intentar cirugías conservatorias o sea en el T2 en adelante se recomienda mastectomías radicales pero menos a dos centímetros se recomiendan cirugías conservadoras ¿ya? entonces se dice que es microscópico vamos a usar acá cuando es menor igual a un milímetro T1A cuando es menor igual a cinco milímetros T1B cuando es menor igual a diez milímetros y T1C cuando es menor igual a veinte milímetros ¿ya? entonces en los cuatro de acá se recomienda cirugía conservadora o sea o sea la cirugía que no se lleve a la mama por completo solo un pedacito en el caso del microscópico la cirugía conservadora es suficiente en el caso del T1A acá se le debería añadir radioterapia a la cirugía conservadora en el T1B se le añade radioterapia y se le debe añadir terapia adyuvante como hormonoterapia o trastuzumab o inclusive quimioterapia de ser el caso ¿de qué depende esto? ¿de qué tipo luminal estamos hablando? o sea ¿de qué subtipos se está hablando? cada subtipo tiene una terapia adyuvante diferente y si es T1C como ya pasó del centímetro de los 10 milímetros entonces a la radioterapia se le añade la terapia adyuvante pero siempre tiene que ir con quimioterapia siempre pasado el centímetro debería ir con quimioterapia ¿ya? ese es el manejo del T que todos deberían considerar ¿no chicos? ¿cuál de los siguientes indicadores es pronóstico para mama? recuerden el más importante pronóstico es los ganglios la toma de ganglios entonces el estado de los ganglios axilares es el factor pronóstico más importante porque si están tomados lo vuelve grado 2 ¿ya? y el receptor hormonal es el más importante pero para la terapia adyuvante no tanto para el pronóstico ¿ya? entonces felizmente 3 de 4 chicos están de acuerdo con la D pero hay un grupito que se confundió con la diferenciación histológica y con los receptores la diferenciación es importante pero no crítica y los receptores es para el tratamiento adyuvante no tanto para el pronóstico sino para ver con qué le trato si con hormonas bloqueantes o trastuzumab o si le trato con quimio muy bien una mujer de 62 que tiene una secreción cero sanguinolenta por ambos pezones con una tumoración debe tener un cáncer ¿no? creo que eso es obvio nadie puede fallar ahí los felicito la D bien chicos ahora vamos a hacer nuestra explicación sobre cáncer de mama ya entonces cáncer de mama es un tema bien amplio pero al menos estos conceptos si los tenemos claro vamos a poder responder gran parte de las preguntas ya entonces empezamos acá una pregunta clásica en cáncer de mama es el diagnóstico diferencial con el papiloma el papiloma intraductal o intracanalicular es una patología benigna no es cáncer pero da telorragia uniporo entonces la telorragia uniporo es un signo que asusta porque puedes pensar que es cáncer de mama pero si es de solamente una mama que no hay una masa y en una mujer joven menor a 60 años piensa primero en papiloma intraductal si el sangrado fuera bilateral fuera por varios poros probablemente y con masa probablemente sea un cáncer ya ese dato es importante que otra pregunta suelen hacernos sobre la patogenia del cáncer de mama entonces recuerden que el cáncer de mama más de un 80% son del tipo ductal infiltrante o sea lo más afectado es el ducto del lobulillo mamario el resto son los lobulillares mamarios pero el ductal es el más importante y este ductal curiosamente es el que calcifica el que se va a poder ver en la mamografía calcificante es el ductal ya que bueno es la imagen que están viendo acá es importante ese dato sin embargo aprovecho para recordarles que hoy por hoy no solamente basta saber el tipo histológico sino hay que ver el subtipo o sea tienen el luminal A el luminal B el R2 y el triple negativo el luminal A es aquel que tiene receptores de estrógeno receptores de progestágeno y es negativo para los receptores R el luminal B es aquel que tiene receptores de estrógeno y progestágeno parcialmente fuertes y es parcialmente positivo al R2 el tipo R2 es aquel que no tiene receptores de estrógeno y progesterona no es hormonodependiente y marca fuerte es bien positivo para el R2 y el triple negativo como su nombre lo dice es que no tiene ni receptores hormonales ni receptores R2 así que esto deben tener en cuenta como resumen para el tema de la histología de cáncer de mama muy bien lo siguiente que suelen preguntar bastante es como se llama el cáncer de mama que sale por el pezón eso se conoce como la enfermedad de Paget la enfermedad de Paget es un adenocarcinoma de mama del ducto principal galactóforo que sale por el pezón y se ve una lesión eczematosa así que si les dicen lesión eczematosa en la mama de una mujer anciana sospechar siempre enfermedad de Paget y tienen que tomar una biopsia siempre para diagnosticar un cáncer se requiere una biopsia ya sea una biopsia incisional una biopsia escisional la incisional es cuando sacas un pedazo del tumor la escisional es cuando sacas todo el tumor ya muy bien eso deben recordar siempre muy bien que otra cosa nos suelen preguntar como prevenimos el cáncer de mama lamentablemente 12% de las mujeres van a terminar haciendo en su vida cáncer de mama lo cual es demasiado entonces como lo vamos a prevenir la única forma es con prevención secundaria a cargo de que de las mamografías que se recomiendan en mujeres mayores de 49 años correcto en algunos países incluido el Perú en muchas normas se recomendaba a partir de los 40 pero en los países más desarrollados y a medida que va avanzando la medicina cada vez se va haciendo el estadiaje más adelante entonces para ahora para fines prácticos la teoría dice que la mamografía debería hacerse pasado los 49 años en todas las mujeres y pasado los 40 solo si hay factores de riesgo adicionales como que como un familiar de primer grado con cáncer de mama ¿ya? muy bien estos controles tienen que ser cada año o bianuales se hace cada año en países donde el seguimiento y el tratamiento no está garantizado como es el caso de Perú o inclusive Estados Unidos y se hacen bianuales en guías como Inglaterra en Canadá en Australia donde es otro sistema de salud así que el seguimiento del cáncer de mama y la mamografía también va a depender del contexto del paciente si es un paciente que tiene acceso al sistema de salud y siempre está bien monitorizado pasado los 49 bianual pero si no ese es el caso pasado los 49 anual ¿ya? y los dos signos mamográficos clásicos de un cáncer son esto que ven acá las microcalcificaciones agrupadas las microcalcificaciones agrupadas y esto que ven acá la espícula las espículas ¿ya? la masa espiculada una masa con espículas o masa espiculada son signos primarios directos de cáncer de mama ¿ya? bacán ahora si continuamos la última pregunta que nos hacen históricamente es el estadiaje el estadiaje entonces recuerden que lo más importante para el estadiaje de mama son los nódulos linfáticos ¿ya? el principal pronóstico para cáncer de mama es el nódulo linfático si es que este está tomado entonces automáticamente pasa un estadio 2 automáticamente sin embargo el tamaño del tumor también es importante sobre todo para la elección quirúrgica y para el tratamiento coadyuvante ¿ya? entonces los tumores que son mayores a 2 centímetros hasta los 5 centímetros se conocen como T2 estos de acá son este ya avanzados y probablemente requieran todo el manejo integral los tumores mayor a 5 centímetros ya son demasiado grandes y estos antes de operarse siempre tienen que recibir quimioterapia y el estadio T4 no va por el tamaño sino va porque se ha comprometido alguna parte fuera de la mama o sea en el T4A es porque se ha comprometido el tórax el T4B es porque se ha comprometido la piel el T4C es porque se ha comprometido o el tórax o la piel cualquiera de los dos o sea perdón y perdón el tórax y la piel los dos y el T4D es cuando ya tenemos un carcinoma inflamatorio que está tomando los ganglios perdón los vasos linfáticos de la mama ya es una piel de naranja con linfangitis subcutánea ya ese es el peor el T4D y provee ¿por qué se salteó el T1? es que es importante que recuerden que cuando es menor a 2 centímetros podemos intentar cirugías conservatorias o sea en el T2 en adelante se recomienda mastectomías radicales pero menos a 2 centímetros se recomiendan cirugías conservadoras ya entonces se dice que es microscópico vamos a usar acá cuando es menor o igual a 1 milímetro T1A cuando es menor o igual a 5 milímetros T1B cuando es menor o igual a 10 milímetros y T1C cuando es menor o igual a 20 milímetros ya entonces en los 4 de acá se recomienda cirugía conservadora o sea la cirugía que no se lleve a la mama por completo solo un pedacito en el caso del microscópico la cirugía conservadora es suficiente en el caso del T1A acá se le debería añadir radioterapia a la cirugía conservadora en el T1B se le añade radioterapia y se le debe añadir terapia adyuvante como hormonoterapia o trastuzumab o inclusive quimioterapia de ser el caso ¿de qué depende esto? ¿de qué tipo luminal estamos hablando? o sea ¿de qué subtipos se está hablando? cada subtipo tiene una terapia adyuvante diferente y si es T1C como ya pasó del centímetro de los 10 milímetros entonces a la radioterapia se le añade la terapia adyuvante pero siempre tiene que ir con quimioterapia siempre pasado el centímetro debería ir con quimioterapia ¿ya? ese es el manejo del T que todos deberían considerar ¿no chicos? mujer de 22 tumor en la mama chiquito blando móvil en radio 9 y es mastopatía fibroquística por ecografía la mastopatía fibroquística se observa pero hay evidencia de que la vitamina E puede disminuir el riesgo de hiperplasia típica que ocurre en un 4% de los casos ¿ya? la clave es la D ¿muy bien? madre acude a consultorio porque su hija de 9 presenta un nódulo mamario pequeño pequeño es menos de 3 centímetros entonces ¿qué harían? le hago una eco pero si ya dice que es 2 por 2 se supone que ya le han medido pues entonces simplemente observamos ¿ya? entonces la gran mayoría sabe que es observación y los que han marcado eco ya se han dado cuenta que el error está en que ya está medido entonces no tiene sentido la eco mujer de 13 es llevada a consulta por sus padres porque no regla tiene una masa en la región inferior del abdomen sin signos peritoneales entonces ya estamos hablando acá de masas abdominales o sea masas ováricas ¿ya? entonces si una mujer a los 13 no tiene menarquia ¿correcto? y tiene una masa en el abdomen inferior sin signos peritoneales puede ser un tumor de ovario le hacen la eco y le encuentran un tumor complejo ¿qué es complejo? aquel que tiene varias vegetaciones y es grande sólido porque tiene bastante componente tisular multilobulado y es más de 10 centímetros es muy grande tiene los criterios iota para cáncer ¿ya? ¿por qué? porque es más de 10 porque es complejo porque es sólido y solamente le faltaría doppler positivo además dice que ya está haciendo líquido en la cavidad se está dando asitis ¿cuál es? lo más probable es que sea un cáncer de ovario y el cáncer de ovario más frecuente es el disgérmino no puede ser una torsión porque no es un dolor súbito no es un quiste funcional cuando es complejo y sólido no es un tema de ectópico roto y para que marquen quístico maduro tendría que decirte tumor quístico pues no sólido ¿ya? entonces la clave es la C creo que está bastante obvia pero profe ¿por qué no te la toma quístico maduro? porque dice bien claro que es sólido está clarito en la ecografía es absurdo lo que se han equivocado acá ¿cuál es el quiste de anexo más frecuente? los más frecuentes son los funcionales o sea los quistes de los folículos nada más de frente folicular profe ¿no era cisto adenoma ceroso? no recuerda los quistes se dividen o mejor dicho vamos a hacer completo ¿ya? para que nunca se olvide las masas de ovario por ecografía se dividen en quísticas y sólidas ¿ya? la sólida más frecuente es el fibroma y luego vienen los cánceres sobre todo de origen germinal en cambio el quiste el quiste más frecuente no se olviden son los funcionales los que rápidamente se recuperan se vuelve otra vez a desaparecer y luego vienen los persistentes los que no desaparecen ¿ya? dentro de los funcionales tenemos el folicular el lúteo etcétera que son los más frecuentes y de los persistentes si es que te dijeran así tenemos a la cabeza al endometrioma ¿correcto? luego tienes el cáncer luego tienes los quistes benignos y luego tienes el teratoma quístico maduro ¿ya? entonces en este caso si te preguntan ¿cuál es la masa de ovario más frecuente? quiste ¿cuál es el quiste más frecuente? funcional si no es funcional entonces de las quistes persistentes ¿cuál es el más frecuente? endometrioma luego cáncer luego benigno luego teratoma quístico maduro salvo que el teratoma quístico maduro es la causa número uno en menores de 20 años y si te dicen si no es quístico ¿cuál es el otro tipo de masa? sólido ¿y cuál es el sólido más frecuente? fibromo ¿ya? la clave ahí es la D ¿cuál es el tumor que produce estrógenos? fácil pues ¿quién produce estrógenos? la granulosa pues ¿no? los tumores de la granulosa la clave es la D ahí está creo que está sencillo tumores de células granulosas la D ¿cuál de los siguientes tumores benignos es germinal? ¿cuál de acá es germinal? teratoma es germinal este es germinal este es epitelial no tiene nada que ver y de estos ¿cuál es benigno? el teratoma quístico pero maduro tiene que decir maduro ¿ya? entonces felizmente la gran mayoría marcó la D teratoma quístico maduro doctor el coriocarcinoma sí ese es germinal pero no es benigno el coriocarcinoma es maligno ahí se equivocaron de todas las neoplasias de ovario benignas en mujeres jóvenes ¿cuál es la quística más común? entonces ¿cuál dijimos? la quística funcional pero en este caso me están diciendo de las neoplasias ováricas en mujeres jóvenes y habíamos quedado que en las mujeres jóvenes es lo que primaba el estirpe germinal ¿no es cierto? entonces el teratoma maduro viene a ser el tumor más frecuente germinal en las mujeres jóvenes ¿no? entonces ahí lo tienen la gran mayoría ha marcado la D teratoma maduro o teratoma quístico maduro profe ¿y por qué no es cistoadenoma? es que el cistoadenoma es correcto es benigno pero no es de la mujer joven el más frecuente ¿ya? este es el benigno más frecuente pero pasado los 20 años o sea de la mujer adulta ¿ya? entonces la clave correcta es la D ¿cuál es el tumor pélvico más frecuente germinal? este está más fácil todavía Brenner es epitelial Sertol y Leirig es estromal cistoadenoma es epitelial teratoma es germinal la D casi 90% de acuerdo así que estamos todos bien acá ¿cuál es el tumor de ovario que es más frecuente en la mujer joven? ¿ven cómo se repite? en la mujer joven es el quistedermoide o teratoma quístico maduro ¿ya? entonces aquí está 70% ha marcado esto que es lo correcto y un grupito se mandó por seno endodérmico que eso es raro inclusive es el segundo lugar después del disgerminoma y recuerden que Brenner es epitelial y este es epitelial y no es de la mujer joven sino es de la anciana el más frecuente epitelial es en las ancianas ¿ya? ¿cuál es la estirpe del teratoma? ya estamos hablando hace rato estamos diciendo que es germinal muy bien más del 90% está de acuerdo con la clave ¿cuál de las alternativas corresponde a un tumor maligno? el cistodenoma es benigno Brenner tiene variante maligni benigna endometrioma es benigno teratoma inmaduro ese es maligno y el teratoma maduro ese es benigno entonces entre un Brenner que es duda y un inmaduro que es confirmado me voy a la D ¿no? entonces miren tres de cada cuatro chicos han marcado la D los felicito y como era de esperarse un grupito dudó con el Brenner recuerden el Brenner es benignos y malignos tenemos los dos ¿qué es lo que predomina? benigno lo que más hay Brenner es benigno muy bien adolescente de 15 hemoglobina de 14 dolor abdominal y una masa de 5 por 5 blando ¿qué es lo que sospecha? si es un adolescente con una masita en el anexo debe ser un quiste de ovario lo más probable es un quiste de ovario profeno apendicitis no hay clínica un ectópico podría ser pero no me da el dolor no me da la beta-HSG nada quistecito de ovario más del 95% están de acuerdo en una evaluación de ecografía un tumor de 3 por 4 de borde regular hipoecogénico homogéneo avascular y en vidrio esmerilado ¿quién era vidrio esmerilado profe? el endometrioma pues no eso ya no se van a equivocar ya se han aprendido la D muy bien el endometrioma es la D muy bien y finalmente mujer de 35 que acude con tumoración y dolor abdominal al examen un tumor grande con asitis y derrame ¿cómo se llama esta triada? tumor asitis y derrame triada o síndrome de Meigs ¿y quién te da eso? el fibroma de ovario la D ahí lo tienen tres de cada cuatro chicos han marcado correcto fibroma de ovario el resto han tirado un champazo pues ¿no? han tirado un champazo así que aprendan el fibroma de ovario es un tumor sólido es un tumor benigno y es un tumor que te da la triada de Meigs bien miren en este caso una mujer joven tiene dolor intenso en el bajo vientre hace tan solo dos horas su fecha de última regla fue hace seis semanas y el beta-HCG es negativo entonces ahí descarto ectópico al examen está pálida presión límite taquicárdica límite dolor a la palpación profunda y vaginal en fósiliaca derecha con una tumoración alecografía imagen hipoecogénica en anexo derecho con líquido radiante en cavidad entonces es la ecografía de un endometrioma en algún lugar dice vidrio esmerilado no puede ser un quiste a pedículo torcido no me dice dolor súbito la masa es pequeña entonces dudo un quiste ceroso no tendría por qué dar tanta clínica en cambio chicos un quiste lúteo que sangra puede explicar el caso si lo explica profe por qué primero porque la fecha de regla es seis semanas o sea tiene retraso y los quistes lúteos se asocian a retraso de la regla dos hemorrágico porque está con palidez está con frecuencia cardíaca elevada o sea y sangrado y el tercer signo es este halo radiante que me dice que está habiendo extravasación de sangre la mejor clave es la D y felizmente más de la mitad lo marcó pero un grupito se fue por el quiste a pedículo torcido aprende para que se tuerce un quiste primero tiene que ser pediculado bueno acá no nos dicen pero asumimos tiene que ser más de diez centímetros o por lo menos más de seis diez ya fijo se tuerce seis empieza el riesgo y el dolor tiene que ser súbito después de algún movimiento angular como un volatín o cuando son niñas o tener relaciones sexuales cuando son ya mujeres en edad fértil entonces por todo eso no es pues el caso clínico muchachos la clave es la D bien mujer de 21 fur normal hace dos semanas tiene bruscamente dolor que se incrementa en horas con náusea y vómito presión normal frecuencia normal hay un dolor con reacción peritoneal utero normal anexo derecho engrosado que no se puede ver y sin sangrado que puede ser si bruscamente tiene el dolor quiste torcido pedoco claro un quiste apedículo torcido perfecto acá si la gran mayoría están de acuerdo con la clave 52 años y tumor sólido eso es cáncer eso es cáncer entonces lo más probable sea un cáncer porque es sólido sólido la clave correcta 3 de 4 saben que es cáncer profe y no es cistodenoma no el cistodenoma es quístico no es sólido ahí se equivocaron mujer soltera de 21 sin hijos aumento del volumen abdominal hace 3 meses al examen tiene un tumor grandotote y la ecografía un tumor sólido si tengo una mujer joven con tumor sólido que voy a pensar cáncer Brenner es benigno fibroma es benigno granulosa es un tumor raro fibroma es benigno cual es el único cáncer disgerminoma pues porque se equivocan que han marcado fibroma profe usted dijo que el fibroma era sólido ya pero yo te pregunto el fibroma es de adulta o de joven de adulta entonces por edad ojo manda el disgerminoma lo otro el fibroma crece 16 centímetros no es pequeño entonces tampoco va disgerminoma si crece un montón y tercero yo te pregunto el crecimiento de ese tumor es de tan solo 3 meses ese es grande ese es perdón germinal el fibroma demora meses en crecer y finalmente hay síndrome de meix acaso no hay pues entonces como vas a marcar fibroma la clave es la de disgerminoma mujer de 35 dos hermanas que les han sacado el útero y al examen un tumor pélvico grandote con dolor que puede tener a ver vamos descartando cáncer de vagina no tiene nada que ver no es cierto con esa masa en el ovario en la pelvis el cáncer de útero podría ser grande si cuando es muy avanzado y también las hermanas podrían tener y podría ser un síndrome de lynch no es cierto miomatosis también podría ser una miomatosis familiar cáncer de ovario también podría ser porque el síndrome de lynch te da clínica familiar de cáncer de ovario cáncer de colon y cáncer de útero y un tumor venino que crees que es de tamaño difícil entonces tienes estas tres opciones para marcar pero te pregunto si es que no me dan sangrado difícil que marque miomatosis entonces me queda útero y me queda ovario te pregunto el útero sangra o no sangra también entonces por todas esas razones yo prefiero marcarles cáncer de ovario y felizmente la mayoría está de acuerdo conmigo es un tumor de ovario probablemente un síndrome de cáncer de ovario familiar o también puede ser un lynch no lo sé pero por la clínica del cuadro no puedo asumir que hay sangrado y tampoco hablo de vagina ya bien escolar de 8 años por ecografía tiene un quiste de 5 centímetros fino que se hace en una niña con un quiste simple hay que tratar de observar ya cuando es quístico ojo y simple o sea unilocular y menos de 10 centímetros hay que observar a ver si crece felizmente la mayoría está de acuerdo profe porque no le pide marcadores no los marcadores tumorales se piden cuando hay criterios iota o sea que sea un quiste complejo sólido más de 10 centímetros con vegetaciones ya muy bien adolescente de 13 posmenárquica que se le diagnostica por ecografía un tumor sólido de 9 centímetros con anexo derecho cuál es la conducta a seguir entonces acá es diferente porque si ya tiene algo sólido tengo que pedirle marcadores tumorales antes de entrar a sala la clave correcta es marcador tumorales muy bien los felicito que pero profe no va a observar no seas malo cómo vas a observar con 9 centímetros ya estás casi al límite que es 10 y ya pasaste los 5 centímetros que es la indicación de cirugía segundo es sólido ni siquiera es quístico entonces caballero no más ya la clave es marcador tumoral si fuera un quiste simple por la menarquia sería no sería sólido pues sería quístico si fuera un tumor simple sería quístico a los 60 años fur a los 48 sin síntomas le encuentro un quiste de más de 3 recuerda más de 3 centímetros en la posmenopáusica se opera más de 5 centímetros en la premenopáusica se opera de cualquier tamaño pero que tenga criterio iota se opera entonces en este caso se opera profe no era control y observación no ¿por qué? por el tamaño se opera ya es más de 5 perdón más de 3 en una posmenoa más de 3 en una posmenoa la lesión premaligna del endometrio es la hiperplasia pero la hiperplasia atípica hasta 30 o 29 por ciento pueden hacer cáncer muy bien creo que todos están de acuerdo conmigo acá la A factores cual no es factor para cáncer endometrial entonces el cáncer endometrio es por menopausia tardía muchos estrógenos por obesidad por diabetes por SOP por hipertensión y por terapia de estrógenos sin oposición está asociado a nuliparidad no a multiparidad entonces muy bien casi 90% de acuerdo con la clave A una mujer de 45 obesa ¿qué es un factor de riesgo para mioma para cáncer de útero cáncer de mama ¿quién? los estrógenos ¿y cuál es la enzima que forma estrógenos? la aromatasa tanto la aromatasa ovárica o central que forma estradiol como la aromatasa periférica o de la grasa que forma estrógenos todos de acuerdo conmigo listo ¿qué tipo de carcinoma de endometrio es el más frecuente? recuerden que el 80% es glandular que responde a estrógenos adenocarcinoma endometrioide perfecto todos de acuerdo en la clave muy bien obesa de 70 años hipertensa con diabetes que acude por sangrado moderado si es anciana hipertensa diabética y que sangra siempre piensen en cáncer de endometrio porque tienes dos factores de riesgo por lo menos hipertensa y diabética bien la clave correcta es la E en cáncer de endometrio según la FIGO ¿cómo es cuando el tumor está pegado al miometrio nada más? entonces estadio 1 es cuando está confinado al cuerpo del útero o sea al endometrio o quizás al miometrio estadio 2 es cuando ya fue al cérvix estadio 3 cuando va a los anexos cuando va a la cadena ganglionar o cuando baja la vagina entonces en este caso 1 pues no 1 y concretamente si tiene menos del 50% en el miometrio 1A si es más del 50% mayor o igual 1B ¿ya? mujer de 56 sin hijos o B si pertenece diabética consangrado eso es cáncer de endometrio probablemente o hiperplasia endometrial en este caso solo me queda marcar cáncer de endometrio todos están de acuerdo conmigo súper fácil la pregunta y mujer de 64 menarquia hace 10 perdón menarquia a los 10 fura a los 55 obesa diabética hipertensa en la ecografía tiene más de 4 milímetros o sea tiene hiperplasia endometrial el útero es grande y tiene agus ya es peligroso que puede ser un cáncer un adenocarcinoma de células perdón endometrioide que es el 80% que es justamente el que se asocia a esos factores de riesgo porque este es de acá estos son el 20% no endometrioides que no son en ancianas que no son este por obesidad por diabetes nada simplemente son en mujeres jóvenes ya está todos están de acuerdo conmigo que la clave es adenocarcinoma del tipo endometrioide ya listo terminamos ya creo que hemos hecho suficiente hemos avanzado bastante espero que les haya servido no se olviden por favor si tienen alguna duda dejar comentario en la pregunta del video que se suba a videoteca después de esta transmisión el video va a pasar a edición sube a videoteca y ahí es donde deben dejar su comentario para que yo pueda responderles ya chicos bien espero que les guste nos vemos chau chau cuídense chau 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 ¡Gracias!